Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, yo, el capitán de la autodisciplina de la guardia Uchiha. Autor, Naruto Little 2B, capítulo 167, vuelve a familiarizarte con, con Kubina, Tsutsuki Kaguya. Mundo Ninja, País de Fuego, Konoha Gakure, hoy es un gran día para todo el mundo ninja, el examen de Chunin más grande de la historia llegó a su fin anoche, hay muchos Chunin nuevos, pero casi Konoha representó más de la mitad, pero nadie tenía una opinión, la razón también es muy simple, la fuerza de los demás está ahí, y quien se atreva a oponerse morirá, además, la actual Konoha es tan tiránica que las 5 principales aldeas ninja han firmado conjuntamente las normas de gestión del mundo ninja. A partir de hoy, la palabra guerra será eliminada de todos, ciertamente, por el contrario, el cambio que barrió todo el mundo ninja ayer ya se ha explicado en detalle a través del tablón de anuncios en el cuartel general de la guardia de Konoha. Finalmente, fue solo después de ver la declaración de los guardias que la gente se dio cuenta de lo que había sucedido en estos días, la cuarta guerra mundial ninja estalló de repente. Nadie negará que esta es la cuarta guerra ninja, decenas de miles de potencias de la reencarnación del mundo impuro, además de casi 100.000 pretendientes, Witte Zepsu. Además, el ataque de Uchiha Madara en su mejor momento y las batallas de los predecesores son impactantes, y la misteriosa organización Akatsuki hizo lo mismo. Esta guerra única es naturalmente digna del título de la cuarta guerra mundial ninja, pero en este caso, sucedió algo aún más impactante. La guardia de Konoha fue enviada a todos los ámbitos e incorporó directamente la cuarta guerra mundial ninja en el examen de Chinin. Un movimiento tan audaz sorprendió a todos. Pero así, los guardias llevaron a los ninjas a la cima de la guerra a la velocidad del rayo y mantuvieron la paz del mundo ninja. Tsutsuki Xiaobai hizo un fuerte ataque, matando a innumerables hombres fuertes de Witte Zetsujin Pure World Reincarnation, e incluso capturó a muchos prisioneros y los envió a la casa de su maestro. Y debido a que Tsutsuki Xiaobai proporcionó información precisa, Uchiha Itachi atrapó al lanzador de reencarnación del mundo impuro después de una pelea. Esta es una noticia emocionante. No hay duda de que Tsutsuki Xiaobai, la diosa de Mao, sea convertido en un merecido héroe. Ahora, cuando Kaguya sale a caminar de vez en cuando, recibirá mucho respeto y muchas personas la llaman Lord Xiaobai. Esto hace que Kaguya esté muy satisfecha. Obviamente, su decisión fue la correcta. Usó a su propio hijo para convertirse en un personaje positivo una vez, y tenía un buen sentido de la existencia. Aunque sufría de Black Zepsu, se realizó a sí misma. Incluso, ahora, de repente, comprende por qué Uchiha Baiyi está disfrutando de su vida actual. Tal vez hace mil años tomó una decisión diferente, y si no despreciara a estos nativos y hormigas, el final podría ser diferente. Hace miles de años, ella era la diosa solitaria de Mao, el antepasado de Chakra, que no consideraba a las personas como vida. Ella pagó el precio. De pie en la rocalla de la mansión de Baiyi, Kaguya parecía indiferente a la brisa. Con Kubina, aprendí mucho. Ella admite. Anuncio. Aprendió algo de Baiyi. Por supuesto, es un conocimiento relacionado que no tiene nada que ver con la coincidencia persistente de Jota. Kaguya también cree que la tierra, la guardería, mejorará cada vez más bajo la dirección de Baiyi. En cuanto a futuros enemigos, y el Tsutsuki que se escondió con otro diez colas hace miles de años. Estos, Kaguya ha estado preocupado durante mucho tiempo. A lo largo de los años, comprendió completamente lo lejos que estaba de Baiyi. Incluso si ella no puede mantenerse al día con la cantidad de Chakra que diez diez colas no pueden mantener, todavía es tan pequeña como un bote pequeño frente a ese hombre. Tal hombre es invencible. Esto es lo que Kaguya se ha dado cuenta a lo largo de los años. Si vas en su contra, terminará mal. Entonces, después de que Black Setsu comenzó la guerra, eligió ponerse del lado de Baiyi para aplastar la guerra. Como no puedes competir con él, debes integrarte y continuar a su lado para absorber poder. Futuro enemigo. Ahora ella es fácilmente destruida. Incluso Kaguya tiene algunas expectativas vagas. Si el clan Tsutsuki envía personas, ¿qué tipo de fuerza enviarán? ¿Puedes recogerla? Aún así, quería vivir un tiempo, atravesar el pasaje Azutsu y ni vengarse del pasado. ¿La diosa de Mao? ¿El antepasado de Chakra? Ah, así la llamaban los nativos de la tierra. El clan Tsutsuki se divide en tres, seis y nueve rangos, y la gente del clan tiene un alto estatus desde el nacimiento. Y ella era desafortunada, y su estatus en el clan no era alto. Viniendo aquí hace mil años, habría sido un sacrificio para el diez colas. Si no fuera por su inteligente elección de ataque furtivo, me temo que no sería capaz de retener un rastro de su voluntad ahora. Sí, el poder de Tentails, el poder del árbol divino tiene efectos secundarios. Si fue tragado por el árbol divino o si se tragó el árbol divino, nadie podía decirlo con seguridad. Hace miles de años, se perdió por un tiempo después de tragar la fruta. Su personalidad también ha cambiado. Y ahora es diferente. Su poder proviene del aliento que va y exuda involuntariamente. Ella confía en esas energías puras para volverse más y más fuerte. Kaguya aún conserva su corazón. Dije, hoy es un juicio público, ¿verdad? Tú eres la persona a cargo, así que no puedes levantarte más temprano. Kaguya también está soplando viento en la rocalla. Y por debajo. Bahía se estiró perezosamente, acababa de salir de la mansión, planeaba ir al patio a desayunar. Zunade lo hizo sin palabras. El verano es espeso. Ahora es el momento de disfrutar de las flores y beber con un sabor diferente. ¿Cuál es la prisa? Los criminales aún no han estado en su lugar, así que estaré esperando cuando me vaya. Bahía vos tesó y se sentó en una silla al servicio de Woden Golem y Samji. Iekan junto a él estaba un poco abrumado. Anuncio. Su rostro se sonrojó terriblemente. De hecho, ha estado en este estado desde anoche hasta ahora. La razón también es simple. Como sirvienta, naturalmente la colocaron en la habitación junto a Samuji y Woden Golem. Y la habitación de la criada de Bahía está alrededor de la habitación de Bahía. Entonces, naturalmente, no durmió bien en toda la noche y se vio obligada a escuchar la pelea de al lado hasta la medianoche. Además, cuando Woden Golem la detuvo y sirvió a Bahía en persona hace un momento, cuando vio la trágica situación en la habitación, su rostro estaba completamente rojo y aterrador. Vio que los cinco discípulos de Bahía estaban aplastados contra el suelo y todavía estaban durmiendo. Sucede por una razón. El examen de Chunin terminó ayer. Como maestro, Bahía estaba naturalmente complacido con el desempeño de sus discípulos. Todas las noches de cinco partes fueron promovidas a Chunin, y después de celebrar, era natural beber demasiado. Pero Bahía obviamente no bebió mucho. Lo que sucedió después de eso sucedió naturalmente. ¿Qué quieres decir con eso? No están todos los criminales en su lugar, incluido mi abuelo mayor y mi segundo abuelo. Tsunade hizo un puchero y dijo sin palabras. Nunca imaginó que sus dos antepasados se habían escapado de la cárcel. ¿No estás avergonzando a mi quinto Kage? Está bien, no lo hagamos ahora, ¿verdad? Sin mencionar el hecho de que fue atrapado, tuvo que ser vigilado y juzgado por personas en todo el mundo ninja. ¿Aún sabes que eres Okage? Solo conoce el lío. Tsunade estaba un poco enojado, e incluso quería ir a prisión para tener una buena discusión con sus dos antepasados. Pero ella es Okage, y tiene que evitar sospechas en este momento. Uno más. Bahía sonrió misteriosamente y no explicó, solo señaló con el dedo a Kaguya, que estaba mirando el paisaje desde la distancia. Y Kaguya, quien originalmente atrajo su atención, saltó de la rocalla y se arrojó a los brazos de Bahía y de lamer conejos todas las mañanas es un hábito. Kaguya también se siente muy incómoda sin ser masturbada por un día. Pero no parece ser uno, sino dos. Bahía sostuvo las orejas del conejo y sonrió levemente. Una basura imperdonable que necesita ser ejecutada. El otro es un hijo poco filial que cree que es el maestro del mundo ninja y juega al ajedrez tras bambalinas, pero es considerado como una pieza de ajedrez. Después de una pausa, Bahía se pegó a la oreja del conejo. Las orejas del algo sensible Teru Yoruichi instantáneamente se pusieron rojas, pero escuchó algo que la puso nerviosa. Dijiste, ¿cómo juzgar al hijo no filial que ha sellado a su madre? Realmente lo sabía todo. Kaguya inclinó la cabeza y miró fijamente a los ojos de Bahía. Parecía estar atrapada en algún tipo de pensamiento. Al final, la diosa de Mao, quien finalmente se decidió, de repente habló lentamente. Concubina, tú puedes ser testigo. Sí, ella ha hablado. Por primera vez frente a Bahía, hablé frente a la mujer de Bahía. Anuncio. Excepto Iekan, casi todos miraron a Xiaobai en estado de shock. ¿Xiaobai realmente puede hablar? Tsunade miró al conejo confundida. Aunque en el mundo ninja, hay muchas especies de invocación, pero Xiaobai nunca ha hablado, solo puede entender el lenguaje humano. Hasta ayer, la gente todavía lo consideraba una mascota. También es razonable. Dicho con calma por Oden Golem. Después de todo, es sorprendente que el orxiaobai pueda cambiar toda la situación por sí mismo. Es normal hablar. Sí, por ahora. El único problema es que el conejo no puede hablar. El camuflaje se ha ido. Kaguya pensó por un momento. Luego suspiró de repente. Ella parece no tener necesidad de seguir fingiendo. Salta a la ligera. Kaguya saltó al suelo. E inmediatamente después de que brilló un destello de luz, Chakra convergió sobre ella, lisao de lisao. El tiempo pareció detenerse en este momento, y solo el conejo se convirtió en el centro del mundo. Cuando la luz comenzó a cambiar, una criatura humanoide atravesó la cortina y apareció lentamente en el aire frente a todos. La piel blanca como la nieve y el largo cabello blanco azulado incluso caían al suelo, más largo que su cuerpo. Los dos cuernos en la cabeza representan los cuernos de Tsutsuki. Sus ojos eran blancos, y los nueve Tomoe Rinnegan en su frente brillaban levemente. Es hermosa, pero tiene un aire de frialdad y rechazo. Se detuvo en el aire, con la sensación de mirar hacia abajo a todos los seres. De repente, los labios de Sakura se movieron ligeramente. Siguió una voz fría. Conocernos de nuevo. Con Kubina, Tsutsuki Kaguya. El arrogante no se puede mirar directamente, el frío no puede ser cuadrado. Esta es ella. El cuerpo real del ancestro de Chakra. Aunque estaba reunida en forma de Chakra, pero ahora, si quiere remodelar su cuerpo, también es una cuestión de pensamiento. Después de todo, ella creó dos hijos no filiales hace miles de años. Pero ella no quería renunciar al cuerpo en la luna, así que no lo hizo. La gente estaba conmocionada y asombrada, y no se han recuperado. La diosa de Mao giró lentamente la cabeza para mirar a Uchiabai Yeji. Había anhelo y esperanza en sus ojos. Aunque es distante, hay una sensación de cautela. Con Kubina. ¿Aún puedes hacer Tsutsuki Tsiaowai? Al mediodía, la atmósfera de Konoha se calentó gradualmente. En este momento, la plaza central ha reunido a mucha gente. Los aldeanos, así como muchos ninjas de los cinco países principales, aunque algunos se quejaron del clima cálido, esperaron pacientemente aquí. Con la expansión de Konoha, la escala de la plaza central del pueblo también es mucho mayor. Incluso hay áreas de prueba dedicadas para la guardia. El auditorio, el área criminal, el jurado y los asientos de la audiencia están claros de un vistazo. Ciertamente, la más destacada es la posición superior. El trono allí pertenece solo a Uchiabai Yeji. Los protectores solares y otras medidas de protección solar están fácilmente disponibles. Ahora, en los lados izquierdo y derecho del trono, Uchiha Satoshi y Uchiha Itachi se pararon tranquilamente como si fueran dos. Están esperando pacientemente. Durante el juicio público, el capitán Baille siempre aparecía en el último momento. Así que no te preocupes por si el capitán llega tarde o algo así. Y se ha dicho antes que cada vez que el capitán Baille tiene un juicio público, es básicamente un día festivo. Aunque el capitán Baille no va mucho a la sede ahora, todavía hay algunos días festivos oficiales. Al igual que el salario que Tsunade le dio a Baille. Sí, las cosas se han invertido desde que Tsunade se convirtió en Okage, entregando la brigada médica de la guardia a Shizuni. La situación actual es que Tsunade le paga a Baille. Pero Tsunade aún iba al casino de Baille para jugar dos juegos cada noche. Ahora ella es la mujer de Baille, por lo que esas personas educadas no necesitan perder tanto como ella quiere, es propiedad de su familia de todos modos, no importa. Aún no vienen el Okage y el capitán Baille. Abajo, en el asiento de observación, Onoji frunció el ceño, se secó el sudor de la frente y luego le preguntó al miembro de la guardia a su lado. Es hora de venir. Los hermanos del equipo de guardia están entregados a sus deberes y continúan patrullando y revisando meticulosamente los puestos. Sin él, los delincuentes son demasiado pesados y deben ser tratados con cuidado. En caso de que haya cómplices entre sí en esas audiencias, Wittesetsu ha sido asesinado mucho y básicamente está extinto. 0-60 pero todavía escanean uno por uno con los detectores. Veamos qué tipo de gente hay allí, no te lo puedes tomar en serio. Área penal. Uchi a Madara todavía estaba atada con cinco flores y cubierta con sellos por todo su cuerpo. En la posición junto a él, Nagato estaba ensangrentado y vendado, y enojado quería patear a Madara con el pie, pero estaba incapacitado y no podía hacer este tipo de acción en absoluto. Anuncio. Así que Madara es muy repugnante Maita y Nagato. Detrás de los dos, los miembros de la organización de Akatsuki aceptaban sin expresión los rayos del sol. Son delincuentes comunes sin peso. De ninguna manera, relativamente hablando, Hay demasiados peces gordos en el asiento de los criminales. Kakuzu, ¿no dijiste que peleaste con la primera generación de un lado a otro? ¿Por qué no hablas ahora? Deidara, que sobrevivió al tratamiento, dijo sarcásticamente. Estos miembros de la organización Xiao, básicamente, a excepción de Idán, quien es conocido como el cuerpo inmortal real, el resto todavía está vivo. Después de todo, debe haber un juicio público y sigue siendo muy importante garantizar la salud física de los presos en el futuro. De todos modos, esta gente malvada nunca querrá dejar el campo de trabajo en esta vida. Oh, la voz de Deidara no es pequeña. Al frente, Asirama parecía estar excitado y volvió la cabeza con curiosidad. Realmente quería saber quién más además de Madara podría haber jugado contra él en primer lugar. No mires al gran hermano, no conoces a ese niño. Te arrojó un shuriken y se escapó. Segunda generación obviamente tenía mucha mejor memoria que primera generación, y dijo la verdad con desdén. Ja ja ja, solo un shuriken. Deidara no pudo contenerse y casi partió la herida en su boca con una sonrisa. Cuando fueron completamente derrotados antes, casi todos fueron severamente golpeados. Solo queda un corazón en Kakuzu, y este corazón solo puede mantenerlo con vida por un corto tiempo. Idán fue aplastado directamente contra un hombre de papel por el Susanoo de cuerpo completo de Itachi, y el que murió fue llamado crujiente. Deidara está mejor, la boca en su mano y la boca en su cara están cosidas, y hay un sello en su cuerpo para evitar que se autodestruya. Pero por la conveniencia del interrogatorio por un tiempo, la boca en su rostro ahora está abierta. Me duele cuando hablo de todos modos. Tienes razón, Sasori. Mirando hacia un lado, solo quedaba un núcleo, y Sasori de Red Sand fue derribado a la fuerza. Deidara no pudo contenerse más, su boca estaba llena de sangre. Lástima. Sasori en esta forma no puede hablar en absoluto, por lo que no está mal estar apenas con vida. Los títeres son los títeres, y escuché que el que espera a Sasori de Red Sand es el departamento de investigación científica de Orochimaru. En la próxima etapa, Orochimaru usará el núcleo del Sasori de Red Sand para estudiar el efecto de la construcción a gran escala de este tipo de cosas y colocarlas en la máquina. Se estima que la primera generación de vida artificial aparecerá en un futuro próximo. Ten paciencia, Tsuchikage. Asiento de espectador. Raikage, que ya estaba oscuro, tranquilamente apaciguó a Onoji. Es negro y su cuerpo está muy pulido, por lo que disfruta de este nivel de exposición al sol. El viejo se está haciendo viejo. Onoji enfatizó su cuerpo y luego miró hacia el otro lado con gran resentimiento. Allí, Temari, una recién llegada, se sentó tranquilamente junto a Terunimei, mientras que Terunimei estaba sentada bajo la sombrilla con una sonrisa y bebiendo jugo helado. Anuncio. Aunque Temari nació en San Shinobi Villaje, no le teme a este nivel de temperatura. Y ella tiene mucho talento, no importa cuánta exposición al sol, su piel sigue siendo muy clara y suave. Pero no pudo contener la buena actitud de Terunimei hacia ella, por lo que solo pudo aceptar su invitación para ir a tomar algo. ¿Por qué está ella? Onoji no estaba enojado. ¿Por qué? Raikage se burló. Si tu nieta pelea, tú puedes hacer lo mismo. ¿Ves lo capaces que Sonuoden Golemizamui de nuestra aldea Nube Shinobi? El hermano de la guardia de Konoha acaba de preguntarme si necesitaba algo. En realidad, cuando las sombras se juntan, la actitud del guardia hacia ellos también está claramente dividida. Al enfrentarse a Raikage y Mizukage, tomarán la iniciativa de saludar, pero es diferente cuando miras a Onoji, la actitud es tibia y no fría. Ciertamente, esto también tiene algo que ver con sus propias faltas. Aunque se ha contenido mucho frente a Bairie, no se ha atrevido a confiar en los viejos y traicionarlos recientemente, y ha usado su antigüedad para abrumar a los demás. Pero para los demás, sigue siendo un pjet con fosas nasales, y no es de extrañar que los demás tengan una mala actitud hacia él. Si no hubiera firmado las regulaciones de manejo del mundo ninja, ni siquiera sería elegible para sentarse aquí. Creo que todavía no pareces entender. De repente, Raikage miró la mirada indignada de Onoji y sonrió extrañamente. Sí, después de todo, nunca lo había experimentado y no conocía el verdadero horror de Uchiha Bairie. Incluso, incluso si se firman las normas de gestión del mundo ninja, existe una alta probabilidad de que tenga la intención de violar la ley, ¿verdad? Lo creas o no, fingirás estar frente al Capitán Bairie por un tiempo con sus subordinados. ¿Iwagakure será destruido en el próximo segundo? Incluso, incluso estoy muy molesto de verte ahora, siempre que el Capitán Bairie diga una palabra, Kirigakure y Klochinovibillaje dispararán directamente a Iwagakure. Esta es una amenaza flagrante. Raikage, que no quería ser implicado por Onoji, incluso quería darle una lección al anciano. Pero justo después de que terminó de hablar, las palabras de Tsunade llegaron de repente. Este tema se discutirá después del juicio público. El problema con Iwagakure se resolverá con el tiempo. Una figura se sentó a su lado, Tsunade parecía tranquila, como diciendo algo sin importancia. Onoji no es estúpido y obedece la decisión de la Guardia Mundial Ninja dirigida por Konoha. Pero siempre piensa sabiamente que su Iwagakure no está exento de oportunidades, siempre quiere hacer pequeños movimientos y siempre tiene sus propios planes. Obviamente, la premisa del establecimiento de la Guardia es que debe haber unidad dentro. El personaje de Onoji es honesto y obediente después de ser golpeado, o es despedido y se queda sin trabajo. Princesa Tsunade, ¿qué quieres decir? El anciano ha firmado las regulaciones de gestión del mundo ninja, e Iwagakure también seguirá los arreglos de la Guardia Mundial Ninja. ¿Qué más quieres? Onoji frunció el seño, pero su actitud aún se restringía mucho. No se atrevía a meterse con Tsunade, especialmente después de presenciar la fuerza de Konoha, pero eso no significaba que no tuviera sus propios planes. Anuncio. Incluso, cuando su nieta se conecta con Bairie, todavía tiene el siguiente paso, como la planificación de algunos puestos de alto nivel, etc. Pensar en Iwagakure como tuyo, como tuyo, va en contra de las reglas. Tsunade resopló con desdén. Eres viejo, Dayemu, cuando seas viejo, deberías volver a cuidar tu vida. Olvídalo, soy demasiado perezoso para decirte que tu negocio no es importante, también puedes intentar seguir haciendo las cosas de acuerdo con tus ideas, no lo detendré. En cuanto a lo que se convertirá al final, depende de ti resolverlo. Tsunade dice la verdad. ¿Qué es Iwagakure? ¿También está equipado para discutir este tema en la reunión de juicio público? Y el último punto. Tsunade miró a Onohit con frialdad. Ya había decidido que limpiaría Iwagakure cuando terminara el juicio. Este viejo realmente se trataba a sí mismo como un plato. No digas que nosotros, Konoha, no respetamos a los viejos y amamos a los jóvenes. Puedes pedirlo por tu propia iniciativa, pero no quieres abrir la boca y esperas que otros tomen la iniciativa para enviarte suministros de verano. Esto es Konoha, no tu Iwagakure. Tienes calor, pero estás hablando. Si no hablas, ¿quién sabe si estás sudando por insuficiencia renal o por el sol? Tsunade golpea fuerte a todos. Luego agitó su mano hacia el manantial Uchiha en la distancia. Tráeme semillas de melón. Y un vaso de Coca-Cola helada. Uchiha cuando lo sabía y le pidió al dueño de una tienda de bebidas frías que había cooperado con los guardias que empujara el carrito de la comida hasta allí. Mirar. Esta es la autoridad del auditorio. No tienes que culpar a nadie. No está escrito en la mesa de al lado el código de la reunión de juicio público. Ni siquiera lo miras. La cara de Onohi no es muy buena. Pero al final, optó por callarse y también tomó un sorbo de té de hierbas. Y esta vez, cuando la escena originalmente ruidosa se volvió silenciosa, los ojos de todos se enfocaron en la distancia. Tararear. El vino. En nombre de este juicio público sin precedentes en el mundo ninja, está a punto de comenzar. El icónico auto del capitán de la guardia. Un hombre con un manto de justicia. Después de que se bajó de la motocicleta. Primero, miró a cierto fantasma en el cielo, luego soltó una risita y dio un paso adelante, sentándose en el trono que le pertenecía. El hermano con habitualmente enciende un cigarrillo para el jefe. Ahumado. Bahía se apoyó en el respaldo de la silla y levantó las piernas de Erlan para hablar lentamente. El juicio público, comienza. En la enorme plaza, se reunieron las sombras de las cinco principales aldeas ninja, junto con los aldeanos y ninjas de Konoha. No hay duda de que este es un juicio público exagerado a gran escala. Y en los asientos de la audiencia, no solo estaban presentes los miembros principales de las diversas familias de Konoha, y otras aldeas ninja, los genins que vinieron a tomar los exámenes de Chinin y sus maestros. Konan se escondió en la esquina y miró a Nagato con un suspiro de impotencia. Los ojos de Nagato se han ido. Pero el culpable no parece ser ese Uchiha Madara. ¿Quién es ese? Pero eso ya no parece importar. Toda la organización Akatsuki, incluido el cerebro detrás de Uchiha Madara, fue arrestada. Lo que les espera será la sesión del juicio. Ella no tiene absolutamente ninguna idea de qué hacer ahora. Por alguna razón, Konan siempre sintió que el resultado no era malo. Por lo menos, después de ser interrogado, pagar una multa para ser juzgado y poder vivir es mejor que ser aniquilado. En cuanto al sueño de Akatsuki, Konan se quedó en silencio por un momento y negó con la cabeza. Mira el mundo ninja actual. Los cinco países principales ya han comenzado a unificarse. Me temo que mientras Uchiha Bairie todavía tenga un equipo de guardia, nadie comenzará una guerra. ¿No es este el mismo resultado que quiere Akatsuki? El ideal se ha cumplido. Luego, Konan tomará Rain Shinobi Villaje en Land of Rain para firmar las regulaciones de administración de Ninja World. Cuando llegue el momento, todo el mundo ninja se volverá tan armonioso como Konoha. Konan pensó para sí mismo. Y mientras ella estaba pensando, al lado de Uchiha, que tiene el pelo morado, también suspiró. Miró a Mikoto a su lado y sonrió. El cambio en Konoha es realmente grande. Como dices, la guardia ha hecho tantas cosas asombrosas bajo su liderazgo. Ese pequeño es realmente asombroso. Sigue siendo el cuerpo de la reencarnación del mundo impuro. Uchiha Hiri, la talentosa mujer de la familia Uchiha, no es tan fácil de expresar sus pensamientos. Aunque tengo curiosidad por saber en qué se convertirá el mundo ninja en el futuro. Pero en general, después de ver este juicio público, hablemos de ello. Él no es pequeño. Mikoto negó con la cabeza sin rodeos, y una imagen indescriptible apareció en su mente. Ese es un hombre que ni siquiera su madre de dos hijos puede soportar. Barra en blanco 69, 8925, 850, estás equivocado. Uchiha se quedó atónito por un momento, pero después de reaccionar, no se sonrojó como otras chicas, sino que se rió. Después de que ella regresó ayer, Itachi le pidió a su madre, Uchiha Mikoto, que lo ayudara a recibirlo y, por cierto, presentarle la Konoha actual. Así que la relación entre las dos mujeres es bastante buena. Realmente espero que puedas quedarte. Mikoto hizo lo mismo con una sonrisa. Soy relativamente rudo y débil, así que solo puedo ayudarlo con las tareas del hogar. Aunque Bahía no nos lo dijo, sabemos que los guardias harán grandes movimientos en el futuro. Así que necesita la ayuda de subordinados poderosos y capaces. No ayuda, anuncio. Lo está volviendo tan perezoso. Uchiha no lo desmanteló y asintió generosamente para indicar que no había problema. Pero, ¿eres tú, el hombre que riega las flores con manjequi, llamado un debilucho débil? Mi intuición siempre ha sido precisa. En términos de fuerza, eres más poderoso que tus dos hijos, ¿verdad? Aquí es donde Uchiha siente curiosidad. Si quieres hablar sobre el desarrollo del poder de la pupila del clan Uchiha, casi nadie en el clan Uchiha puede igualarla. Pero no tenía ni idea de dónde venía el poder de Uchiha Mikoto. Tampoco tiene hermanos, pero posee misteriosamente al eterno manjequi con Madara, Sasuke y Itachi. Incluso Uchiha se sorprendió al descubrir que esta mujer simple y hermosa, la fuerza de su pupila superaba con creces la amenaza que Uchiha Madara le trajo. Y esto, solo una de las muchas mujeres en la familia de Baide. Si también quieres obtener este tipo de poder, podría ayudarte. Mikoto sonrió levemente. Tres, tomó en sus ojos instantáneamente se convirtió en manjequi, luego miró de arriba abajo a Uchiha. Efectivamente, es cuestión de tiempo. Todavía te recomiendo que vuelvas con la señorita Tsunade, o que vayas a Xiaobai para resucitar oficialmente, de lo contrario, será un inconveniente en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Uchiha estaba desconcertado, pero Mikoto solo sonrió sin dar explicaciones. Sí, bajo la influencia de Baide, Mikoto, que tiene la propiedad de una mujer casada, también fue acosada. Así que ha abierto el eterno manjequi. Y su técnica de pupila también es escandalosa. Mirando a alguien que es más débil que ella, puede captar el destino de la otra parte y comprobarlo. Si ella quiere, incluso puede cambiarlo. Esto es muy metafísico, e incluso involucra el nivel de reglas. Aunque no es una exageración. La fuerza de las mujeres de Baide es escandalosa, y esto se sabe por el hecho de que Hongyui puede golpear a menos de una cuarta parte de Konoha con un solo golpe. Justo ahora, después de que Mikoto son de Arauchiha, no le importaba nada más, pero se enteró de una noticia muy natural. Esta es la futura hermana. El futuro es el foco. Entonces, hermana Sili, vuelve a la vida lo antes posible. Entonces, por favor, cuídame, hermana Sili. Mikoto le sonrió suavemente a Jiri. ¿Qué pasa con esta tensión repentina? Además, ¿por qué de repente tuvo el resultado de que estaba a punto de casarse? Uchiha se quedó atónito y se apresuró a hacer una reverencia y dijo que estoy aquí. Los cinco países, las cinco sombras observando la ceremonia y toda la gente de las aldeas ninja del mundo ninja están todos allí. En el punto de mira. Acompañado por una explosión de bebida desde el frente. ¿Quién está en el pasillo? ¿Qué hiciste? Empezó de nuevo. Casi todos los que están familiarizados con el hermano Kon conocen este comentario de apertura. Segunda generación y primera generación, como presos que se fugaron de prisión, fueron considerados como los primeros sujetos a ser interrogados. Pero ahora second generation no se atreve a decir que estás enfermo ni nada. Incluso si es un criminal, es Okagei y representa el rostro de Konoha. Él no es Uchiha-Kom, excepto para ver la cara de Bariye, las caras de otras personas no son tabú en absoluto. Senjuas Hirama, fuga. Anuncio. Sin embargo, antes de que hablara el segundo maestro, su hermano mayor expresó rápida y sinceramente su crimen. No hay. En el punto de mira. El caos que estalló ayer en la sala de interrogatorios no debe continuar. Dios sabe cuán enojados fueron atormentados por el hermano Kon después. Ayer mi hermano y yo vimos a Madara llamar. ¿Quién es Madara? ¿Quién se llama Madara? La Otsu es Uchiha Madara. ¿Quién te permitió llamarlo así? En la distancia, Madara yacía en el suelo con el rostro frío. Inesperadamente, todavía regresó. Apareciendo en plena forma, fue derrotado por Uchiha Satoshi en dos segundos. Admitió que fue descuidado. La próxima vez que pelees con Uchiha Satoshi, primero debes aplastar el silbato del oponente. Señor Madara, lo estoy llamando como un testigo corrupto. Todavía pensando, Black Zepsu, que estaba a su lado, de repente habló. Después de que terminó de hablar, también levantó la vista con una expresión complicada. Allí, su propia madre yacía en los brazos de Bariye de una manera extremadamente sumisa. Y de vez en cuando, miraba al hombre, y Black Zepsu, que confiaba en sus ojos, se entristecía. Antes de que llueva, su madre está a punto de casarse. Durante mil años, esas fueron emociones y ojos que Kaguya nunca había mostrado. Este hombre, Uchiha Bariye, finalmente derritió el frío corazón de su madre. No importa. Ahora que la madre ha encontrado la felicidad. De niño, todavía elige cumplir con su madre y luego lucha contra todo por sí mismo. Sí, Black Zepsu ya lo ha descubierto. Por un tiempo, definitivamente no confesará a su madre e insistirá en que él es el culpable. No importa lo malo que sea, seguirá fingiendo que es la voluntad de Madara, y dejará que Madara cargue con la culpa. Kaguya aparece aquí. Eso naturalmente significa que todavía puede ser la Tsutsuki Tsiobai que quiere ser. Ya ha revelado su identidad, lo que significa que quiere integrarse activamente en el hogar de Bariye. No en forma de conejo, sino de persona. Conciencia del cielo y la tierra, mi hermano y yo tenemos buenas intenciones. Allí, la zona de interrogatorios. Asirama sonrió irónicamente. Todos saben que la fuerza de Madara no es débil, su Susanoo solo mi wo o desti le puede resistir. Pero no sabemos que los tiempos han cambiado y Konoha está progresando. Una simple Madara fue arrestada sin siquiera acercarse a Konoha. Se declaró culpable. Por cierto, eliminé a Uchiha Madara. Y ahora Madara se ha hecho a un lado, esperando su confesión. Por supuesto, esta no es la parte que interroga Uchiha Madara, sino que le pide que responda las preguntas de Senju Asirama. H.M.P.H., ¿realmente no crees que tu wo o desti le puede detenerme? Madara dijo con frialdad. Si la batalla en el Valle del Fin no tiene el propósito, puede que no sea yo quien muera. Anuncio. Y, no estoy muerta en absoluto. Silvido. Gira tu cabeza. Madara miró a Uchiha Satoshi con seriedad. Capitán Kon. Este tipo está mintiendo, solo wo o desti le puede bloquear todo mi cuerpo, solo quiere sacar a su hermano menor de la prisión. Entonces mira la diversión. Viene de nuevo. Segunda generación junto a él apretó los dientes. Antes, Uchiha Madara incriminó a su hermano mayor de esta manera, y el acto de dejar que su hermano mayor le diera una palmadita en el hombro se convirtió en un asesinato deliberado. Uchiha miró a Madara con sospecha. Eso no está bien, Madara, eres tan débil, realmente wo o desti le no podrá detenerte. Se rumorea que el estilo de madera de Senju Asirama es el mejor del mundo. Pero tu Susanoo ni siquiera puede quitarme un martillo. Esta vez, Madara se quedó en silencio. Observó a Uchiha Kon por un momento, luego suspiró y regresó a su área criminal paso a paso. Cansado. Él no quiere hablar. Vamos a anunciar los resultados. Bahía estaba muy tranquilo. El juicio de dos crímenes de fuga de la cárcel de Ocaje es solo una parte pequeña pero no pequeña. De hecho, en comparación con los otros criminales, sus crímenes de fuga de la prisión también son pequeños y lamentables. No surprises. Cuando termine la sentencia, los dos Ocajes fueron liberados y tuvieron una mala actitud en su interrogatorio ayer. Así que, naturalmente, fue condenado a cien años de reforma por el trabajo. Y después, aquí viene el evento principal. Llevar a las personas a comprometerse. Tsutsuki Black Zetsu. Uchiha Madara. Uzumaki Nagato. El hermano congruñó. Él dijo que tu apellido era Tsutsuki. Esta vez, Madara, quien fue mencionado de nuevo, de repente frunció el ceño. ¿No es Black Zetsu su propia voluntad? ¿Por qué el apellido es Tsutsuki? El hermano Satoshi puede saber el nombre de Black Zetsu, por supuesto. Cuando Black Zetsu fue arrestado, Eitachi se llamaba a sí mismo así. Black Zetsu estaba atónito. Maldita sea, estaba fingiendo ser condescendiente ese día, y lo olvidé. ¿No es eso revelar tu identidad? ¿Cómo puede esto hacer que Madara cargue con la culpa? Sin embargo, olla negra. Los ojos de Black Zetsu se iluminaron. Danzo lo hizo. ¿Sigues sacando a Danzo para azotar el cadáver? Madara se quedó en silencio por un rato, mirando a Black Zetsu con una expresión complicada. ¿Quieres decir que después de que Danzo resucitó, trajo el Sharingan de Shisui antes de su muerte y luego usó distinguidos dioses celestiales para controlarte, haciéndote cambiar tu apellido a Tsutsuki? Realmente entiendo. Black Zetsu asintió con alivio. Pero en respuesta a él, kabuto, el gánster enojado de Madara. ¿Por qué estás engañando al fantasma? Parece increíble. Zetsu negro suspiró. Tampoco esperaba que Madara se dejara engañar por él. Y para el juicio público que enfrentaba hoy, ya había descubierto cómo decirlo. ¿Quién te dijo que hicieras pequeños trucos? Itachi resopló con frialdad. Este es un juicio público, así que tómalo en serio. Sé honesto acerca de tu crimen. Hechos delictivos. Madara le dio a Itachi una mirada burlona, luego a Uchiha Satoshi y Uchiha Baide. Nunca sabes lo que te estás perdiendo. Por primera vez en el mundo ninja, la verdadera paz está a solo un paso. Pero ustedes arruinaron abruptamente la paz que era tan difícil de conseguir. Madara todavía estaba inmerso en la imaginación de Infinite Tsukuyoni y no sentía nada malo. En otras palabras, su corazón no le permite dudar del plan de Infinite Tsukuyoni. Madara, ¿realmente no siente el problema con este plan? Puede abrir el arco sin dar marcha atrás a la flecha. 060. Lo ha dado todo por este plan. Inactivo en animación suspendida durante décadas, estaba dispuesto a ser prisionero a través del trabajo en Konoha durante seis años. Y ahora todo está arruinado. Su única esperanza de regreso es que el Rinnegan de Nagato lo devuelva a la vida. En ese momento, absorbió la estatua de Gedo para convertirse en Tentails Hinchwiki, convertirse en el segundo sabio de los seis caminos y alcanzar el nivel de los seis caminos. Pero tenía una vaga sensación. La oportunidad se ha perdido. También se puede decir que siempre sintió que incluso si alcanzaba el nivel de los seis caminos, todavía no podía soportar el silbato de Uchiha Satoshi. Esto es duro. Además, los ojos de Nagato ya no están. ¿Dónde está mi Rinnegan? Después de un momento de silencio, Madara de repente abrió la boca para mirar a Nagato a su lado. Son realmente tus ojos. Nagato no respondió, solo miró a Madara con una expresión sombría en su rostro. Dios sabe cómo ahora no tiene ojos, cómo lograr esta expresión. Pero en realidad puede sentir su ira. ¿Quién más podría ser? Nagato, realmente no has hecho ningún progreso. Si dominas antes la técnica Rinne Tensei, el plan se habría completado hace mucho tiempo. Madara se burló. ¿Realmente no crees que el clan Uzumaki pueda despertar al Rinnegan, verdad? Afirmo ser un dios, pero en realidad solo soy un mortal. Es difícil compararlo con esta diferencia, ¿no es así? Sesión de discusión. Anuncio. Un melón impactante estalló de nuevo. El Rinnegan de Nagato es de Uchiha Madara. No soy un dios, y tú tampoco. Eres solo un mero prisionero de trabajo. Frente a la burla de Madara, Nagato no estaba enojado. En el momento de perder los ojos, ya entendió muchas cosas. En el nombre de Dios, en realidad pagó nada menos que Madara. Y la fuerte presión lo dejó un poco sin aliento. Presos laborales del distrito. Uchiha Madara apretó los dientes. Tiene una corazonada, es decir, se estima que este nombre nunca será desechado en esta vida. Todos con los demás. ¿Crees que no eres un preso de la reforma laboral? Madara trató de calmarse, luego miró a Nagato con una mirada indiferente. Al final, tú y Obito no son más que un peón para mí. Es solo un juego de ajedrez, perdí hoy. Madara miró directamente a Baile. Pierdo, admito la derrota. No esperaba que hubiera una generación más joven como tú en el clan Uchiha después de mí. Es este hombre. Cambió todo. Konoha se ha vuelto más próspera y el mundo ninja parece estar actuando bajo su influencia. El concepto de la guardia también se extenderá a todo el mundo ninja. Quizás este hombre también encontró un camino hacia la paz. Fallé. Pero esperaré y veré si lo que estás haciendo puede ser mejor que lo que he hecho con Asirama. En este momento, Madara parecía estar libre y tranquilo. El proyecto Infinity Tsukuyomi ha fracasado. Esto no es nada que admitir. Las habilidades no son tan buenas como las personas, y hay otra era para presenciar. De todos modos, eventualmente regresará al campo de trabajo de Konoha para ser el líder de su equipo de movimiento de ladrillos. El cuerpo de la reencarnación del mundo impuro tiene tiempo para ver en qué se convertirá el mundo. Peón, juego de ajedrez. Mira a Madara a continuación. Uchiha Baile se rió y agitó la mano sin comprometerse. Es apasionante, pero si no lo sabes, ¿realmente crees que eres el autor intelectual detrás de escena? Miro hacia arriba. Los ojos de Baile parecían viajar en el tiempo. En realidad, ya he compilado un resumen de tus asuntos. El veredicto también ha sido redactado. Pero, después de una pausa, Baile se levantó lentamente mientras sostenía a Kaguya. Yo no vine antes, y es cierto que la gente que dije no llegó, pero cuando anuncié el inicio del juicio público, la gente ya había llegado. Lo estás poniendo en espera. Los criminales y los ninjas quedan atónitos uno tras otro. No podían entender lo que Baile estaba diciendo en absoluto. Entonces, al anunciar el veredicto y su proceso penal, algo debe faltar. Baile tomó el veredicto entregado por el hermano Komm. Luego mira hacia arriba de nuevo. La razón principal, por supuesto, es que no me gusta mirar a otras personas. Anuncio. Por lo general, los demás me miran. Parecía un poco frío. Los ojos de Baile brillaron con luz azul. Cachorros, los decepcioné o bajaron solos. Con el estado de Baile, sería bastante desagradable para él hacer que mirara a personas así. El 99% de este mundo se ha convertido en su propiedad privada. Y el juicio público de hoy es convertir este 99% en 100%. Como se esperaba de Uchiha Baile, la existencia a la que Saje of Sixpads le teme. Justo cuando todos estaban atónitos, preguntándose a quién estaba regañando Baile. En el cielo, una voz indiferente llegó lentamente. Entonces, una figura descendió lentamente del cielo. Textura Tomoe de Sixpads. La icónica bola de búsqueda de la verdad en la parte posterior. En este momento, el hombre que camina en el aire mira a todos los seres como un verdadero dios. Finalmente está aquí. Baile se veía como de costumbre. Pero Obito, es lógico pensar que si yo fuera tú, confiaría en el poder del sabio de los seis caminos para esconderme lejos, o incluso dejaría el mundo ninja para ir a otro lugar. Así es. La persona aquí es Uchiha Obito. O ahora se le puede llamar con otra palabra. Peek. Sabio de los seis caminos Hinchriki. Hinchriki, un okuña alternativa. Saje of Sixpads, quien originalmente fue el maestro del mundo ninja, naturalmente tiene esta habilidad. Y la fuente de su poder, además de la caja de felicidad que Baile destruyó al principio, era el arte inmortal chakra que le entregó Toadmaru todos estos años antes de morir. Con la ayuda del cuerpo de Obito, Saje of Sixpads reaparece en el mundo ninja. Si Obito escribiera un libro ahora, se llamaría Saje of Sixpads Incideme. Y ahora Obito y Saje of Sixpads se han emparejado perfectamente, con el poder de Saje of Sixpads y el Rinnegan de Nagato, ascendido al nivel de Sixpads. Un verdadero nivel de los seis caminos. Por encima de la super sombra. Rao es así. Todavía no podía ver a través de Uchiha Baile. Por eso optó por velar y esperar la oportunidad cuando estaba en el juicio público. No puedes ver a través de Uchiha Baile. Está bien. Sabio de los seis caminos dijo. El nivel de los seis caminos es la fuerza más fuerte en este mundo. Incluso si Uchiha Baile está en el nivel de los seis caminos, ese es el mismo nivel que él. Entonces Obito no necesita entrar en pánico en absoluto. Además, incluso si Uchiha Baile es un poco más fuerte de lo que pensaba, Obito dijo que no importa. No era Tsutsuki Kaguya hace mil años más fuerte que Tsutsuki Amura y Tsutsuki Agoromo. Todavía estará sellado. La devastación planetaria de Sixpads es su carta de triunfo. Obito, no me diste tu corazón. Madara miró a la persona que vino del aire en estado de shock, con una mirada de incredulidad en su rostro. Estaba seguro de que el corazón de Obito había sido destruido. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Anuncio. Incluso su fuerza ha sufrido cambios trascendentales. Sin embargo, Baile no se sorprendió. En el libro original, Obito también fue atravesado en el corazón por Kakashi, pero fue tenaz e inmediatamente se convirtió en Tentails Hinshiki después de dejar el espacio de Kamui. En el mundo de los ninjas, no es un gran problema destruir un corazón. Obito, todavía está vivo. Lejos. Kakashi, que vio el juicio con su padre, estaba completamente atónito. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué Obito está vivo? Y todavía parece conocer a Uchiha Madara. ¿Qué diablos pasó con los años? ¿Cuál es el propósito de su venida aquí? Kakashi quería correr y preguntarle a Obito qué diablos estaba pasando. Pero por el rostro indiferente de Obito, solo podía sentir una interminable sensación de extrañeza. No había emoción en sus ojos. No el chico que solía ser soleado. Uchiha Obito, el culpable de la rebelión de las nueve colas, mató al maestro y mató al maestro. Controlar el cuarto Mizukage Yagura de Kirigakure, haciendo que Kirigakure sea caótico y costoso. Según el testamento de Madara, se indujo a Nagato a malinterpretar el último deseo de Yaiko, y el propósito de la organización de Akatsuki cambió de establecer un país pacífico a amenazar al mundo ninja con la fuerza. Abajo, Bahie miró el juicio en su mano y volvió a hablar con calma 4,6 veces. Hay muchos delitos. ¿Hiciste esto porque la chica que te gustaba murió, verdad? Rin no hará, ¿verdad? ¿Qué tal si te doy una oportunidad? Bahie tenía una extraña sonrisa en sus ojos. ¿Te gustaría que resucite a Lin ahora y te deje preguntar quién le gusta? ¿O no, has alcanzado el nivel de los seis caminos ahora? Resurrección Lin o algo así debería ser fácil para ti, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no trabajas duro para resucitar a la persona que te gusta, sino que vienes a vengarte del mundo? La luz azul brillaba en sus ojos. Bahie miró a Obito frente a él como si mirara a una hormiga. Dígame usted. ¿Estoy en este mundo de la O.C., provocándote para provocarte? Se hizo el silencio por todas partes. Kakashi estaba atónito. ¿El propósito de esta persona es destruir el mundo? ¡Qué loco! Pero este silencio se rompió en el momento siguiente. Lejos. Itachi, cuyo cuerpo se retorcía constantemente, se veía horrible y de repente dejó escapar un rugido. Su habilidad pasiva ahora se activa de nuevo. La expresión de Obito cambió como si hubiera pensado en una mala imagen. Fue un estruendo que resonó por toda la plaza. El nombre de la técnica. Llama a Kilín. Se rumoreaba que Uchiha Itachi, el vicecapitán de la tercera unidad de la guardia de Konoha, tiene un truco que puede ser trascendental y causar daños a gran escala. Aquellos que hayan visto ese truco se sorprenderán. Esa es la habilidad única del subcomandante de Itachi. Al montar, los movimientos son extremadamente rápidos, lo que hace que Lin muestre una linda sonrisa. El nombre de la técnica es Kilín. Son como fuegos artificiales por la noche. Es extremadamente colorido. Desafortunadamente, es de día, así que es mejor acostarse por la noche. Ver al equipo y hacer montar las palabras de Lin tiene un sabor diferente. Punto punto punto. Como capitán adjunto de la tres división de la guardia, Itachi sigue siendo un poco popular en Konoha. Itachi sigue siendo el jefe del clan Uchiha ahora, y usó un cuerpo completo impactante en la batalla de ayer. La gente del pueblo tiene una buena actitud hacia Itachi. También habló con deleite sobre Kilín, el maestro de Itachio. No les preocupa que usar Kilín aquí dañe a Kiyu y los lastime. Konoha Square ha establecido un área absolutamente segura después de experimentar los disturbios anteriores por parte del equipo de reforma laboral. Mientras estén en un área segura, incluso si hace calor allí, no los afectará. Este es el efecto mágico del encantamiento actual de Konoha. Discusión a continuación. El cuerpo de Itachi se iluminó, pero Obito ahora está un poco más ansioso por intentarlo. Tiene que admitir, he practicado montar a Lin durante tantos años, pero no hay nada de malo en lo que dijo Black Zepsu, eso es montar un cerdo. Parece que no puedo hacerlo. Tiene la intención de hacerlo de otra manera. Por ejemplo, cuando Itachi comenzó a montar a Rin, agarró a Rin y vino a montar. Por supuesto, todavía esperaba que Itachi usara este truco. Pero, una voz tranquila vino de repente. Acompañado de esto está el color claro que apareció en los ojos de Itachi 29. Itachi, cálmate. La figura de Baiye apareció frente a Itachi. Amablemente extendió su mano y la colocó sobre la cabeza de Itachi. Esta es su acción habitual. Pero recientemente este truco se ha usado más en Sasuke y Naruto. Pero era la primera vez para Itachi. La razón es sencilla. Itachi es una persona de principios. Sasuke llamó a Baiye padrino uno tras otro. Pero todavía llamó a Baiye el capitán. Según dijo, eso es llamar suyos a cada uno de ellos. Y no puede empañar su respeto al capitán con cosas como el cariño de familia. No es que hasta ahora, Itachi todavía ponga la justicia por encima del afecto familiar en su corazón. Pero está evolucionando como Uchiha Satoshi. Y siempre siente que Baiye es una existencia muy sagrada. Y su ahijado teme que no sea digno del padre de Baiye. Ciertamente. Si es una hija, eso es otra cosa. Ya casi es hora de que aprendas a controlar ese poder. Anuncio. La voz de Baiye era extremadamente suave. La ilusión que le dio a Itachi fue esencialmente para convertir a Itachi en un maestro completo. Cuanto más lo uses, más rápido lo entenderás. Es una pena que la apariencia de Obito frente a Itachi sea extremadamente limitada. Y cada vez que lo golpeen, estará medio muerto. Esto también hizo que Itachi no usara este truco muchas veces. Y ahora. Todo lo que tenía que hacer era guiar a Itachi para controlar completamente a Kirin. Incluso si fuera una técnica que Baiye ideó en broma, el poder de este movimiento no debe subestimarse. Al menos es más destructivo que el ataque completo de Susanoo. Después de todo, cuanto más dure la ilusión, más poderosos se volverán los movimientos cuando se comprendan. Una técnica que consume una cantidad limitada de chakra y supera a Susanoo en poder. Si se convierte en maestro, ¿se convertirá en la carta de triunfo de Itachi? Sigo siendo muy bueno con mis subordinados. Cuando Itachi recuperó sus emociones y se sorprendió al sentir la belleza de Kirin. Baiye sonrió feliz. Esta vez, no necesitas montar a Lin. Si esa chica es realmente la novia de Obito, no me importa si lo confrontas. Pero la situación real obviamente no es así. Esa chica no es su novia, todo es solo su fantasía. Baiye se dio la vuelta, la dulzura en sus ojos había desaparecido. Con calma observó a Obito hablar lentamente. Todos en el mundo ninja se reúnen de nuevo, y esas escenas deberían ser la norma en el futuro. Entonces, para evitar que las diversas aldeas ninja en varios países violen las regulaciones sobre la gestión del mundo ninja. Siento que es necesario tomar una foto en persona. Esta vez, él decidió hacerlo él mismo. Ahora, las mujeres de Baiye levantaron la cabeza al mismo tiempo y miraron al hombre en estado de shock. Luego miraron a Obito con una mirada de lástima. ¿Qué diablos es este tipo? Uchiha Mikoto suspiró con emoción. ¿El capitán Baiye es muy poderoso? Uchiha preguntó con curiosidad. Oh, por cierto, ser fuerte no se trata de desarmarlo, no es preguntarte si es fuerte y grande. Te ensucias tan rápido. Mikoto puso los ojos en blanco maravillosamente. Se estima que la hermana Sili se sorprendió una vez por lo que dijo antes. No sé qué tan fuerte es Baiye. Mikoto vaciló, luego se acarició la cuenca del ojo. No podía ver la pista del destino de Baiye. Pero no hay nada malo con ese poder palpitante. No me atrevo a decir nada más, pero puedo garantizarlo. Si hace todo lo posible, el mundo será destruido. Uchiha guardó silencio, seguido de una mirada de incredulidad. Tan inteligente como es, puede entender el concepto de destrucción mundial. Ella no creía que este tipo de poder apareciera en una sola persona. Sé que no lo crees. Mikoto negó con la cabeza sin dar explicaciones. Anuncio. De hecho, si no lo ha experimentado usted mismo, si no lo ha experimentado usted mismo, es natural no estar claro. La existencia de Baiye parece haber sido sublimada. Si son personas normales, es naturalmente imposible que se vuelvan tan poderosos. Este problema. Cuando Uchiha se convierta en una de las hermanas en el futuro, ella misma lo sabrá y el futuro será el foco. Ciertamente. La hermana Silly de hoy debería sentir la punta del iceberg del disparo de Baiye esta vez. Las dos mujeres dejaron de hablar, sus hermosos ojos se movieron levemente y miraron a Uchiha Baiye que caminaba hacia Obito paso a paso. Algo inesperado. Obito no estaba entrando en pánico. Incluso miró a Baiye con una expresión burlona en su rostro. Realmente no sé de dónde sacaste la confianza para enfrentarme. ¿Sabías? Uchiha Baiye, tu expresión es muy similar a la de Madara en ese entonces. Incluso Madara, él no sabe ahora que él es el peón. Después de una pausa, se giró para mirar a Uchiha Madara, quien estaba un poco sorprendido. Tsukuyoni infinito. Ojo de la luna. ¿Construir un mundo de ensueño para lograr la paz? Jaja, todo es una ilusión. Se hizo el silencio por todas partes. Madara miró a Obito con incredulidad como si quisiera decir algo. Baiye dijo con indiferencia. Adelante, ¿qué más sabes? Después de terminarlo de una vez, considéralo tus últimas palabras. Es la intrepidez de los ignorantes. Obito miró a Baiye con desdén. Tuvo un enfrentamiento. Hoy vino aquí, eso es para fingir. Una batalla con Uchiha Baiye era inevitable, lo sabía. Pero el brujo sellador de Sixpads Planetary Devastation ya había cargado antes de que él llegara. Con solo un pensamiento, podría movilizar el poder de Sixpads en su cuerpo y comenzar a sellar. Así que no tiene prisa. A algunas personas simplemente les gusta que el enemigo sepa lo que está pasando antes de que lo haga. Madara, eres ridícula e insignificante, y realmente te consideras una salvadora. Sin embargo, solo puedes ser un prisionero aquí y ser despreciado por otros. Obito se cruzó de brazos de una manera extremadamente arrogante. Él es genial ahora. Emocionado por volar. Infinite Tsukuyoni planeó que lo dejaran, e incluso el propio Madara hizo volar su corazón en pedazos. Fue tratado como una presencia no deseada. Pero cuanto más enojado estaba antes, más resentía al mundo entero, y cuanto más quería destruir el mundo, más cómodo estaba ahora. Madara fracasó. Cuanto más falla, más muestra lo exitoso que es, Uchiha Obito, que está aquí ahora. Él es el verdadero salvador. O no. ¿Qué decir ahora? Él es el creador que destruye el mundo y restaura el orden. En ese momento, usará el poder de Sixpads y el poder de la creencia que todas las personas admiran para crear un montón de lim, y luego montar uno por uno. Este es un trato con Saje of Sixpads. Utilizándose a sí mismo como medium, ayudó al sabio de los seis caminos a sellar a su madre Yauti a Vairide. Luego destruirá por completo este desordenado mundo ninja, y continuará la línea de sangre como el antepasado de la humanidad y reconstruirá el mundo ninja. Anuncio. Pero Obito obviamente no lo sabe. ¿Quién es el sabio de los seis caminos? Siempre ha estado calculando a los demás, ¿cómo podría ser realmente utilizado por Obito? Es el eterno hombre herramienta. Una vez que hayas terminado, puedes tirarlo en cualquier momento. ¿Cero sesenta qué quieres decir? Llegó la voz de Madara, y desesperadamente quería saber qué significaban las palabras de Obito. ¿Qué es la ilusión de Infinite Tsukuyomi? Literalmente, Infinite Tsukuyomi. Eso es solo una ilusión que Black Setsu te dio para salvar a su madre. El sueño infinito es real, pero el propósito final no es la paz mundial, y el sabio de los seis caminos nunca ha dicho tal cosa. Obito habló con orgullo. Ahora representa a la junta directiva de Saje of Sixpads. Todo el mundo ninja, solo el Uchiha Obito sabe estas verdades. Solo él, Uchiha Obito, merece ser el vocero del sabio de los seis caminos, el futuro ancestro de la humanidad. Lo estaba sosteniendo demasiado fuerte. Tengo que hacerlo público hoy. Hace mil años, Saje of Sixpads y su hermano menor unieron fuerzas para sellar a su madre, la mujer llamada Tsutsuki Kaguya. Y su madre no estaba dispuesta a ser sellada, y encarnó su propia voluntad, disfrazada de Black Setsu. En otras palabras, Black Setsu es el medio de resurrección dejado por Tsutsuki Kaguya. Madara, has sido engañada. Fresco. Obito escupió a Madara aliviado. Luego sintió que Ikaru Madara estaba aturdido solo, y se giró para mirar a Black Setsu allí. ¿Estoy en lo cierto? Tsutsuki Black Setsu. Sí, no problem. Black Setsu levantó las cejas y asintió con naturalidad. Pánico. Inexistente. No entró en pánico en absoluto, e incluso quiso reírse. ¿Sabio de los seis caminos? ¿Seis caminos Hinchrik y Obito? ¿Ustedes creen que pueden abofetearlos a todos ahora con una abofetada de la madre? Obito lo ayudó a explicar las cosas que quería explicar por un tiempo y se salvó del problema. ¿Por qué no entra en pánico? Obito frunció el ceño. Volvió la cabeza para mirar los brazos de Bahía nuevamente, para ser precisos, al conejo. Pero en el momento siguiente, una voz fría que lo hizo temblar y comenzó a temblar en lo más profundo de su alma vino de repente. Es una mirada fea, es repugnante. Obito estaba atónito. Descubrió que el guión estaba mal. Estos tipos no lo toman en serio para nada. El cambio repentino dejó desconcertados a los ninjas. No entendieron a los criminales que estaban siendo interrogados y que Obito apareció de repente. A veces la gente es así. Es posible que sin darse cuenta hayan experimentado una destrucción mundial. El mundo ninja nunca está en calma, es solo que los guardias avanzan con una carga pesada. La Cuarta Guerra Mundial Ninja ha terminado. Pero ha vuelto a surgir una nueva crisis. Obito vino con el poder de destruir el mundo. Y se estaba burlando de la insignificancia de Madara, incluso del desdén por los guardias de Uchiha Baile. Se debe haber pensado que esto sucedería. Baile tenía listo el equipo de proyección en la plaza central temprano en la mañana. Acompañado por las escenas en el dispositivo. La gente simplemente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Además de las biografías de estos delincuentes, ¿qué hicieron a lo largo de los años y por qué fueron arrestados? Nadie le presta atención a Obito. Y Obito está dudando de la vida, pensando en lo que acaba de decir Kaguya. Resulta que, de hecho, fue regañado por un conejo. Incluso si este conejo no es ordinario, es la diosa de Mao en la leyenda. Pero Obito todavía estaba enojado. Pero en toda la plaza central, nadie lo tomó en serio, y la atención de todos se centró en el equipo de proyección que de repente comenzó a mostrar imágenes. La causa y la historia de la Cuarta Guerra Mundial Ninja resultó ser así. ¿Hay algo mal con la cabeza de Madara? ¿Por qué cree que la gente puede soñar y hacer que el mundo sea pacífico? Aunque puedes cumplir tus deseos en tus sueños, todo es falso. Cuando te despiertas, no queda nada. De hecho, si la paz se logra a través de este medio, preferiría morir. No te preocupes hermano, el mundo ninja es bastante pacífico ahora. Después del establecimiento de la Guardia Mundial Ninja, la guerra estará muy lejos de nosotros. Susurros abajo. Su primer acto es sobre la vida de Uchiha Madara. Pero esta imagen obviamente no está completa, y todas las imágenes deben estar conectadas en serie para comprender lo que está sucediendo. A continuación, se trata de Nagato. Uchiha Madara dejó sus ojos en Nagato para resucitar en el futuro. Dije que Obito es demasiado perro, y Danzo, que es tan miserable. Sí, todos en la organización Akatsuki descubrieron que algo andaba mal y fueron a apoyar a Yaiko y Nagato, y Obito los mató a todos. Lo que es un bastardo. La pantalla continúa. Nagato se quedó atónito cuando escuchó algunas discusiones. Ese fue el día que Yaiko lo llevó a Rain Shinobi Villaje para trabajar con Ansof de Salamander. Ese fue el comienzo de la oscuridad de todo su mundo. Ansof de Salamander usó a Conan para dejar morir a Yaiko en sus brazos. Ese día no fue así. Si los miembros de la organización de Akatsuki hubieran llegado a tiempo, podría no haber sido así. Resultó ser Obito. Anuncio. Fue él. Es mi culpa que lo considere como un líder de Dios. Ambiente cálido. Esto es lo que planeó Baille temprano en la mañana. Como Obito quiere venir y dar la noticia, es suficiente para dar la noticia. No importa si quieres darle la noticia, no está bien pretender estar frente a él. En Konoha, los extraños solo pueden fingir con su permiso. También es a través de las imágenes en la pantalla que puede hacer saber a la gente lo que está pasando en estos días. A veces el mundo se destruye en un solo pensamiento. Baille tuvo que hacerle sentir una sensación de crisis. El sello de hace mil años, sabio de los seis caminos, diosa de Mao. Estos personajes legendarios realmente aparecieron. En el asiento de observación, Raikage miró fijamente la pantalla. Sueño infinito. El propósito de Madara resultó ser la paz mundial. ¿Quién creerá esto? La clave Madara mismo lo creyó. Todo es una ilusión traída por ese Tzatzuki Black Setsu para salvar a su madre. Madara fue engañada. Y Obito fue calculado por Madara, y vio que Lin fue asesinado por Kakashi con sus propios ojos, completamente ennegrecidos. Pero, ¿este Uchiha Obito está enfermo? Después de reflexionar por un momento, Raikage miró a Onoji a su lado y preguntó. Este Blacken está un poco enfermo. Parafraseando las palabras del Capitán Baille, el mundo no lo provocó. Los cálculos de Madara. ¿Y ahora que entiende esto, por qué querría destruir el mundo? ¿No sería suficiente matar a Madara para vengar a las personas que le gustan? Se acerca la neurosis. Baille se rió entre dientes y miró a Obito de nuevo. Este chico, en el libro original, de repente fue blanqueado por su boca, lo que hizo que Baille fuera un poco inesperado. Las personas con poca capacidad mental harán tales actos de venganza contra la sociedad después de que se derrumben. En el libro original, Naruto puede perdonar a Obito, quien mató a innumerables personas durante la Cuarta Guerra Mundial Ninja, pero no puede perdonarlo, incluso si la Cuarta Guerra Mundial Ninja no estalla ahora. Sus crímenes también se han acumulado lo suficiente como para ser eliminados. Algunas personas dicen que este mundo ninja no tiene villanos ni malos. Baille no tiene comentarios sobre esto. El propósito despiadado y decidido de Madara es hacer que el mundo sea pacífico. Aunque su camino está equivocado, su destino es bueno. No quería que el mundo siguiera lleno de guerras, e incluso podía dejar de lado el odio por el asesinato de su hermano. Después del fracaso de Asirama, decidió llevar el peso y completó Infinite Tsukuyoni bajo el hechizo de Black Zepsu. Al menos trabajó por la paz mundial. Nagato es mucho menos villano. Eso es solo un patético pobre bastardo. Anuncio. Si no fuera por su mala naturaleza, no elegiría resucitar a todos en Konoha por la boca de Naruto. Su propósito es también lograr la paz. Sin mencionar a Black Zepsu. Para salvar a su madre, la gente ha pasado toda su vida planeando durante mil años. Tal piedad filial es suficiente para mover el mundo. Orochimaru. Solo un científico obsesivo. Ya ha sufrido el castigo que se merece. Solo Obito. Baille ni siquiera se molestó en lavarlo. Algunas personas dicen que, como hombre, uno debería admirar a Obito contra todo el mundo por Lin. Pero si miras de cerca, es realmente así. Cuando la persona que amas muera, destruirás el mundo. Se ve muy bien, pero en realidad no es nada. El deseo de Obito era simple, solo podía mirar a Rin desde la distancia. Pero la muerte de Lin es, en última instancia, el cálculo de Madara. Con la premisa de saber esto, todavía se está vengando del mundo. Esto tiene poco sentido. Al final, su propósito de enegrecerse es simplemente ver al mundo infeliz y decepcionado con el mundo, pero no tiene la fuerza para cambiar el mundo. Entonces, pensó en la destrucción. Uchiha Obito, es un lunático total. Minato lo salvó innumerables veces, pero fue solo esa noche la que condujo a la muerte de Lin, y el odiaba a Konoha y Minato. Si no fuera por Baieie, Kusina también moriría. Con el fin de vengar a su propia mujer, este tipo de traición del hombre loco es normal en un corto periodo de tiempo. Pero si solo eres adicto y no puedes salir, solo prueba que él está en este nivel. Habiendo pasado realmente por esas cosas, saliendo y eligiendo enfrentar una nueva vida, una nueva meta es verdaderamente poderosa y verdaderamente admirable. ¿Cuánto tiempo ha estado muerta Lin? ¿Es realmente tan difícil revivir a Lin? ¿No hay motivación para hacer de esto una nueva meta? Incluso en Pure World Reincarnation, es difícil para Obito preguntar la verdad sobre lo que sucedió en primer lugar. Entonces, no quería crear un mundo con Lin. En cambio, quiere crear un mundo donde Lin le pertenezca. Incluso si ese mundo es falso, lo acepta con calma. Casi. Mirando la hora y la imagen de avance rápido en la pantalla, Baieie arrojó a Kaguya sobre sus hombros, luego sacó el veredicto y miró a Obito, quien no fingió e incluso lo ignoró. En nombre del capitán de la Guardia Mundial Ninja, declaró que mueres. Baieie miró a Obito con una sonrisa sincera en su rostro. ¿Estás satisfecho con esta frase? Si estás satisfecho, por favor muere. Con sus palabras. Todos los que estaban cerca estaban atónitos. Anuncio. Madara se quedó en silencio, ya había visto la verdad sobre el llamado Infinite Tsukuyomi a través de esas imágenes. Pero no se volvió loco con la emoción de Obito. De hecho, es lo mismo que dijo Baieie. La verdadera fuerza interior solo se sentirá vacía y confusa en el momento del fracaso. Madara nunca quiso destruir el mundo. Y en esta situación que ha fallado, sabía completamente que incluso si el plan salía bien, aún no traería la paz, y se quedó con la pérdida. Dijo que había fallado. Ellas y Yama no pudieron atravesar el camino, por lo que sería bueno ver cómo se verá este mundo ninja en el futuro. El ganador es el rey y el perdedor es el bandido. Ya era hombre muerto, por lo que si lo sentenciaban a muerte por un tiempo, Madara lo aceptaría con calma. Esa es la diferencia entre Obito y, por ejemplo ahora, después de que Obito escuchó la sincera solicitud de Baieie, sonrió directamente. Era una sonrisa cordial. Parece que ya dominaste mucha información antes del juicio público. Pero Uchiha Baieie, no deberías saber el origen del conejo en tu hombro, ¿verdad? Obito, quien siempre sintió que tenía ventaja y no podía evitar pensar que la victoria estaba en sus manos, no tenía idea de que el peligro había llegado. Obito, incluso mostrando la información que obtuvo de Saje of Six Pats, el antepasado de Chakra, Kaguya Hi, el pequeño blanco de mi familia. Baieie tocó con calma la oreja del conejo y luego miró a Obito. Entonces, ¿hay algún problema? Obito se quedó en silencio. Siempre sintió que estaba un poco loco hoy. ¿Golpeó a Infinite Tsukuyomi? ¿Por qué las cosas son diferentes de lo que pensaba? Hoy, ha preparado el proceso para su simulación, e incluso lo ha practicado él mismo. Primero, cuando Madara está siendo interrogada, aparece con fuerza, finge ser Madara y saca la carta de triunfo de Infinite Tsukuyomi. En segundo lugar, para exponer el verdadero rostro de Black Zetsu, deja que Madara y Black Zetsu se pellizquen. En tercer lugar, aprovechando esta oportunidad, anunció a todos que la persona que debía ser sellada era el conejo, y luego hizo un fuerte movimiento para sellar a Baieie y Kaguya. Al final, derrocó al mundo ninja y lo reconstruyó, creó su propio Rin y fue a buscar la felicidad de Kilin. Las dos primeras etapas fueron un completo fracaso. Pero el tercero, absolutamente no puede salir mal. Para asegurar una vida feliz en el futuro, Obito hizo un movimiento audaz. Pero al momento siguiente, la figura de Baieie apareció frente a él, extendiendo la mano y agarrando la cabeza de Obito. En un instante, Obito perdió todo poder de resistencia. Y frente a él, hay un cuerpo incorpóreo del alma. ¿Realmente no crees que todavía estás vivo porque eres muy poderoso? El desprecio brilló en los ojos de Baieieie. Yo, solo para darle un respiro a Mixia o Bai. ¿Presumir inteligencia conmigo? ¿Debería decirte algo que Saje of Sixpads no sabe? Plaza Central. La audiencia pública continuará. Pero las cosas dieron un giro inesperado. Originalmente, todos pensaron que aunque la escala de este juicio público era enorme, solo se trataría de unos pocos criminales. Pero después de que las cosas se desarrollaron, todos entendieron la historia detrás de la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Esta es una conspiración que comenzó hace mil años y duró mil años. Todo el mundo está siendo utilizado. Ese hombre llamado Tsutsuki Black Zepsu, su piedad filial es conmovedora. Y ahora, incluso ha aparecido el legendario Sabio de los Seis Caminos. Según imágenes anteriores, Saje of Sixpads es el hombre que está detrás de Obito. Obito, Hinchiki representando al Sabio de los Seis Caminos. La razón por la que se volvió tan poderoso es que hizo algún tipo de acuerdo con Saje of Sixpads. Esta es la persona que selló a su madre con sus propias manos. En la Plaza Central, con Baille simplemente dándole a Obito un gran empujón a Kabuto. Originalmente quería mostrarse y dejar que todos entendieran cuán fuerte es el Uchiha Obito, pero estaba completamente atónito. El poder se ha ido. En solo un instante, Saje of Sixpads fue sacado a la fuerza de su cuerpo. Incluso la devastación planetaria de los Seis Caminos que se preparó originalmente desapareció sin dejar rastro. Resulta, cuando la fuerza alcanza un cierto nivel, la brecha entre el enemigo y el mismo es demasiado grande. La batalla nunca será tan exagerada como imaginamos. El tipo de impacto que tendrá este tipo de batalla siempre lo decidirá la persona más fuerte. Baille quería que Obito mostrara su fuerza para poder usar los movimientos que aprendió cuando alcanzó el nivel de los Seis Caminos. Pero desafortunadamente, Baille no quería que Obito siguiera actuando aquí. Mirando a Tsutsuki a Koromo, que sostenía un cuerpo espiritual frente a él con una cara de asombro, Baille sonrió levemente. Esta vez, los criminales en la conferencia de juicio público han llegado por completo. En este momento, no es exagerado decirlo. En la Plaza Central de Konoha, se reunieron todos los viejos ninjas del mundo ninja. Es imposible. 067 El espíritu fue encarcelado, y después de que Obito le dio su propio poder, Tsage of Sixpats no tuvo otros medios. Miró a Baille en estado de shock, completamente incrédulo de que haya una existencia que haya cruzado el nivel de los Seis Caminos en el mundo. ¿Nivel de los Seis Caminos? No. Tu fuerza definitivamente ha alcanzado el nivel de los Seis Caminos. ¿Por qué existen personas como tú en el mundo ninja? No. Definitivamente eres el precursor de otros planetas para invadir la Tierra. Tú, invasor. Una teoría de la conspiración lenta. Baille suspiró con emoción. Anuncio. Di que alguien más es un intruso, mírate bien. Incluso si Kaguya es una persona de otros planetas, como persona que ella creó, ¿qué posición tienes para decir esto? Baille desdeñó bastante la reacción de Sage of Sixpats. Dime algo que no sepas. Por ejemplo, ¿para qué sirvió Infinite Tsukuyomi hace mil años? ¿No sientes que hay una como tu madre, solo hay una? ¿O crees que tu madre realmente quería destruir el mundo hace mil años? Si es así, ¿por qué el árbol divino no absorbió por completo toda la energía de la Tierra? Un aluvión de preguntas dejó a Sage of Sixpats sin palabras. No hay duda. Sellar a su madre fue lo más destacado de su vida. Incluso él mismo admiró su acto de justicia y aniquilación. Pero, de hecho, es fundamentalmente ignorante. Baille no tiene ese interés en juzgar a los demás desde la perspectiva de Dios, simplemente no le gusta este tipo de comunicación y no se molesta en comunicarse, y elige directamente sellar el comportamiento de su madre. El mundo ninja parece respetar este tipo de comportamiento. Por ejemplo, Itachi también es un exterminio justo. El perdón de Naruto y más. Tal vez sea un problema genético dejado por este viejo Jin. Deja que la concubina le hable. Y en este momento, Kaguya en los brazos de Baille de repente abrió la boca, levantó la cabeza, y miró a Baille con una solicitud y una pregunta en los ojos. No está bien. La relación primaria y secundaria entre estos dos no está bien. Saje of Sixpats se sorprendió. Él pensó. Este hombre llamado Uchiha Baille está siendo controlado por su propia madre. Es por eso que hicieron una serie de acciones anormales y se volvieron tan poderosos. Pero mirando ahora la actitud respetuosa y la voz de Kaguya, Saje of Sixpats no puede entender. Parece que la relación entre los dos está dominada por Uchiha Baille, y Kaguya es solo una subordinada. ¿Por qué está pasando esto? Los hechos en cuestión fueron algo inesperados para Saje of Sixpats. Yobito, que ha perdido toda su fuerza a su lado, ha sido arrastrado al asiento criminal por Itachi. Antes de estar a punto de enfrentarse a la pena de muerte, tiene que enfrentarse al doble golpe de Nagato y Uchiha Madara. Hermano Itachi, quiero expiar mis pecados. Por el contrario, Black Setsu de repente abrió la boca y miró a Itachi con tono inquisitivo. Itachi asintió hacia él. Itachi aprecia la franqueza de Black Setsu. Ya sea la eliminación de Infinite Tsukuyomi antes, o el plan milenario para salvar a su madre, esto es algo para admirar. Ciertamente. Esto tampoco evita el hecho de que todavía es un criminal. Sin embargo, la guardia de Kono alienta el acto de comprometer el mérito. Obito ha sido desechado, pero la gente chatarra también puede usar chatarra. Black Setsu sonrió oscamente. Déjame controlarlo, liberar a Rinne Tensei, resucitar a la primera generación, segunda generación y Madara. Anuncio. Oh, sí, y Uchiachili, también se lo di al Capitán Vairide. Es toda mi piedad filial hacia Uchiha Vairide. ¿Qué tipo de piedad filial envías? Itachi se quedó en silencio por un rato. No entendía muy bien la relación. No me malinterpretes hermano, es el tipo de piedad filial que piensas. Setsu Negro suspiró. Para ser honesto, originalmente quería ocultarlo, pero ahora parece innecesario. Miró al conejo a lo lejos, que empezó a brillar. Originalmente, quería luchar contra todo y convertir a la madre en una heroína por completo. Pero nunca esperó que el desarrollo de las cosas fuera inesperado, y Obito llegó a morir con Sage of Sixpats. Y la madre parece querer tener una buena charla con su hijo poco filial. Entonces es natural revelar su identidad. Por lo tanto, parecía una tontería que siguiera ocultando la identidad del conejo. También podría ser acusado de algún tipo de negativa de los guardias a informar debido a esto. ¿Ese conejo, lo viste? Puedes tomar al pequeño señor blanco en tu boca como la madre que quiero rescatar. Black Setsu dijo con una expresión incómoda en su rostro, pero aquí todavía eligió mentir. Por supuesto, también sentí que mi madre había escapado de la situación, así que elegí entregarme y ser una buena persona, y pagar el crimen. Tsutsuki Tsiova y Tsutsuki Kaguya. La leyenda es la verdadera diosa de Mao, el antepasado de Chakra. Ella es la que trajo Chakra a este mundo. Black Setsu habló con orgullo. Todo, todo fue explicado en este momento. Y Tachi se dio cuenta de repente, porque Black Setsu de repente tuvo una epifanía y de repente dejó de resistirse. Resultó que sintió que Tsutsuki Kaguya vino al campo de batalla. Para él, su madre ya había escapado del apuro, por lo que no había necesidad de continuar. Y Tsutsuki, naturalmente, no sabía quién estaba detrás de escena, por lo que estaba dispuesto a ingresar al campo de batalla para hacer una contribución a Konoha. Además, Black Setsu reflexionó por un momento, luego miró a la mujer que había aparecido de repente, y miró hacia abajo al mundo en la forma de Tsutsuki Kaguya. Además, según lo que sé de mi madre, probablemente pronto tendré otro padre. Y nuestros padres son probablemente la misma persona. Padrino. Y Tachi giró la cabeza. Casi en este momento, los ojos de todos estaban puestos en la mujer que pisó el aire y se reunió con un enorme cuerpo de energía Chakra. Ella, Tsutsuki Kaguya. Apareciendo aquí, ese temperamento supremamente noble se convirtió instantáneamente en el centro de Uzumaki además de Baide. Madre, realmente podrías haber resucitado hace mucho tiempo. Saje of Sixpads luchó, y hasta ahora, todavía quería sellar a su madre con obsesión. Pero ahora lo ha perdido casi todo excepto un rastro del poder del alma. No tiene ninguna posibilidad. Mientras Baide haga un movimiento, significa que un accidente es imposible. Hace miles de años. Anuncio. A diferencia de la situación en el libro original, cuando volvió a ver a su hijo, ya no se echó a llorar, sino que se calmó mucho. Porque hace mucho tiempo, había sentido el Chakra de Yumura y Yui. Después de llorar, te sientes aliviado. Pero algunas cosas, según las palabras de Lord Baide, son muy incómodas de mantener en mi corazón. La misión de este asiento es convertirse en un sacrificio al Árbol Divino, para que el Árbol Divino absorba toda la energía de la Tierra, produzca varios frutos de Chakra y Adore a los antepasados. Era la primera vez en mil años que Kaguya mencionaba ese incidente. Saje of Sixpads se quedó atónito y no respondió de inmediato. Eso no está bien, si esta es la misión de la madre, ¿por qué la Tierra no? ¿No destrucción? Sí. Con el dominio absoluto de Kaguya en ese momento, siempre que no le cueste a Chakra hacerlo a él y a su hermano menor, es absolutamente capaz de hacer esto. La Tierra no debería perecer así, ni siquiera la guardería de la concubina. Los ojos de Fénix de Kaguya se movieron ligeramente, y luego habló con indiferencia. En ese momento, opté por enfrentar la crisis con la Tierra. La crisis está en todas partes. Hay un clan Tsutsuki que resultó gravemente dañado por este asiento, y hay tres personas enviadas por el clan a la Tierra para verificar la situación, y hay innumerables existencias más fuertes que el asiento original en ese momento. Infinite Tsukuyomi, es solo un medio de afrontamiento. Los débiles se convierten en forraje para el árbol divino y construyen armas frente a la crisis. Esto es lo que pueden hacer por la Tierra. La verdad ha salido a la luz. Todo sucede por una razón. Es solo que Kaguya tomó el camino equivocado. Ella naturalmente piensa en los problemas con su propia forma de pensar. Las personas que no tienen valor de combate pueden proteger el mundo de una manera alternativa. Esta es la verdad de Infinite Tsukuyomi, fabricando armas y completando sus misiones. Todos en ese momento estaban pagando por el mundo ninja y, en opinión de Kaguya, esto era justo. Esa es la forma en que está. Después de unas pocas palabras, Kaguya dejó escapar un suspiro y perdió interés en continuar comunicándose con su hijo. Parecía arrogante, pero era la única que era dócil con Bairie. Esta fría y hermosa mujer se ha despedido del pasado. ¿La diosa de Mao? No, a partir de hoy, solo existe Tsutsuki Tsiova y en el mundo ninja, y no hay más ancestros de chakra. Se arrojó a los brazos de Bairie, con ternura y esperanza en sus ojos. La luna, el cuerpo de la concubina. A veces, parecía entender el sentimiento de ser un ser humano. También entiendo que cuando llega un sentimiento, otro tipo de impulso. En breve, la primavera está aquí, y es la temporada de. Tsutsuki Kaguya, creció durante mil años y finalmente creció. Cuando Kaguya aclaró su mente sobre su hijo no filial, regresaron a la paz juntos. Y el sabio de los seis caminos, que había sido inteligente hace mil años, quedó atónito y conmocionado. Todo esto no es absolutamente cierto. Madre es realmente intrigante, tal vez esto es lo que preparaste para la resurrección, ¿verdad? ¿Te arrepientes de sellar a tu madre? Entonces llorando y rogando por el perdón de Tsutsuki Kaguya. Inexistente. Después de Kaguya, como jugador de ajedrez, dirigió y actuó el drama del Salvador durante miles de años. ¿Cómo podía dejarlo ir tan fácilmente? Saje of Sixpads se considera independiente. Él niega todo lo que no sabe. Mientras piense que es falso, entonces no se admite que lo que hizo Kaguya hace miles de años fue por la tierra, por el mundo. Hasta ahora, no ha mostrado ningún remordimiento. Una mirada de decepción brilló en los ojos de Kaguya. Ella no sabía por qué su propio hijo se volvió así. ¿También se ve afectado por el fruto del árbol de Dios? Comprendido. Kaguya negó con la cabeza con algo de emoción. Pero no importa. En este momento, cuando Kaguya creó Saje of Sixpads, el chakra que le quedaba había desaparecido por completo con su última pelea. En el estado actual del mundo ninja, se puede decir que el chakra utilizado por los ninjas en el mundo ninja es la continuación de Kaguya a través de Saje of Sixpads y su hermano menor Tsutsuki Yamura. Sus hijos se han convertido en todos los ninjas en el mundo ninja de Tsutsuki Akoromo y Tsutsuki Yamura en ese momento. No hay nada de malo en llamar a Kaguya el antepasado de chakra ahora, la madre de los ninjas. El sentimiento de creación también desapareció con ese sello. Mirando al niño que ahora tiene un rostro sombrío, lleno de incredulidad y extremadamente indiferente a sí mismo, Kaguya suspira y se siente mucho más relajado. Lo siento por hacerte perder el tiempo. Mirando a Baille en tono de disculpa, Kaguya ha perdido por completo el interés en hablar con Saje of Sixpads. Su hijo ha desaparecido. Solo estaba el anciano que no estaba dispuesto a dejar su posición a su lado. No es un gran problema, es solo una trompeta después de entrenar para uno grande. Baille dijo con calma. Pequeño. Kaguya parpadeó, aparentemente perplejo. Pero después de encontrarse con la mirada ardiente de Baille, su rostro de repente se puso rojo y pareció entender algo. Sí, esta vez la trompeta fue practicada por dos personas, por lo que debe ser muy bueno, ¿no? ¿Eh? No lo he notado ahora. ¿Es la luna? Y en este momento, hubo una exclamación de la audiencia. Uchiha, quien accidentalmente levantó la cabeza y miró al cielo, se tapó la boca y no podía creerlo. Al mismo tiempo, anunció. Todos miraron. En sus ojos asombrados, la luna se agrandaba lentamente a una velocidad débil. Sí, hazte más grande. Ser capaz de hacer esto es suficiente para mostrar que la distancia entre la tierra y la luna se está acercando. Ahora saben que la luna, de hecho, es la esencia de Sixpads Planetary Devastation. Así que en este momento, se siente extraño. No hay necesidad de entrar en pánico, solo míralo en silencio. Baille habló en voz alta. Como iba a practicar la trompeta en persona, no era el estilo de Baille usar la fuerza contra un grupo de chakra. Kaguya obviamente no sabía que la última vez que exploró la luna, ya había entendido completamente el cuerpo sellado de la diosa D. Admitió que tenía hambre, lujurioso o algo así, nada que admitir. Baille no es un santo y sus defectos también son obvios. El poder no importa, mientras viva cómodamente, se arrepentirá de su nombre como transmigrador. La luna sigue bajando. Cuando la luna oscurecedora se ha puesto por completo, la oscuridad devora la tierra. El hermano Kong fue muy interesante y dejó que sus subordinados encendieran el equipo de iluminación de Konoha. Así que no es tan oscuro. Pudo convocar a la luna a voluntad. ¿Es este el verdadero poder de Uchiha Baille? En la audiencia, Uchiha le preguntó a Mikoto a su lado con incredulidad. No, esto es solo el comienzo. Y aún así, sigue siendo solo la punta del iceberg de la fuerza de Baille. Mikoto es muy decidida, como si nunca hubieras visto el mundo. Okage, sobre la pregunta anterior, viejo, o no, ¿puedo tener una buena charla contigo? Pero, abajo, en el asiento de observación, el rostro de Onohi estaba cubierto de sudor frío y, tembloroso, caminó al lado de Tsunade, rezando con un tono de extrema humildad. Arrogante. Mirar a la gente a través de tus fosas nasales. No hagas bromas. Hermana mayor, tus hombres han derribado la luna. Realmente corresponde a la broma entre parejas, si me amas, te quitarás la luna. Verás, Uchiha Baille hizo esto muy casualmente. En cuanto a por qué todos están seguros de que lo hizo, la razón es sencilla. Cuando la luz azul celeste de Tenseigan comenzó a brillar, Baille, quien se elevó al cielo sosteniendo a Kaguya, era la existencia más deslumbrante en la noche oscura. Uno de los poderes de Tenseigan. Suficiente para sacudir las fuerzas gravitatorias y repulsivas de la luna. Rinnegan es más versátil, mientras que Tenseigan es sinónimo de destrucción. Anuncio. En toda la plaza central de Konoha, todos abrieron la boca y ni siquiera podían creer que la escena frente a ellos fuera real. En esta era, pocas personas conocen el verdadero poder de Uchiha Baille, y mucho menos hasta donde ha llegado. Incluso las personas cercanas a Baille rara vez ven a Baille actuar en persona. La razón también es simple. Es decir, la fuerza es tan fuerte como él, y no hay enemigo digno de sus propias manos para conquistar y derrotar. Entonces, naturalmente, la gente en todo el mundo ninja sabe que el capitán de la guardia de Konoha es un hombre fuerte, pero no saben qué tan fuerte es. Solo algunos rumores sobre ese hombre. Por ejemplo, el río sin fondo de fantasmas que se había formado al otro lado de la montaña Yungie fue el resultado de haber sido cortado una vez por el capitán Baille. Se rumoreaba que a la luna le faltaba una esquina, y también fue cuando el capitán Baille estaba en la tierra que deliberadamente lo golpeó por ira. Pero los rumores son solo rumores, especialmente cuando los rumores son tan escandalosos. Debe haber muy poca gente que lo crea. Pero los hechos hablan más que las palabras. Cuando Baille tomó la foto él mismo, la conmoción que provocó es concebible. Esta es la situación. Ya fuera Madara u Obito, que había recuperado algo de la conciencia pero aún estaba confundido, y Black Zepsu, que se aferraba a Obito, y Sage of Sixpats, a quien solo le quedaba un rastro de poder del alma, todos estaban en silencio. ¿Qué pasó? Nagato es ciego, así que no lo sabe. Afortunadamente, Itachi junto a él le dio un poco de paciencia. El capitán derribó la luna. Escuchó. Nagato se quedó en silencio. Después de un largo rato, suspiró y habló en voz baja. Parece que la petición de Uchiha Satoshi a la técnica de la pupila de la parte superior del cuerpo de dios es digna de ese nombre. Probablemente solo los verdaderos dioses pueden hacer esto. Él nunca nos vio como oponentes. Madara dio una sonrisa irónica. Probablemente a sus ojos, ni siquiera tenemos las calificaciones para enfrentarnos a él. Black Zepsu controla el cuerpo de Obito y lentamente forma el sello. Justo ahora, se ha aprobado el intento de Black Zepsu de cometer crímenes y actos meritorios. Entonces, cuando salga el sol, estos ninjas de la reencarnación del mundo impuro renacerán. Uchiha ha sido derribado por Mikoto en la habitación de al lado, listo para cambiarse de ropa después de la resurrección. Obito, sal a la carretera en paz. Técnica Rinne Tensei. Black Zepsu miró hacia atrás, había controlado a Obito para desatar el arte secreto de Rinnegan. Quiere terminarlo pronto y luego ser testigo de la verdadera resurrección de la madre. Después de todo, la madre no entregó el cuerpo en la luna. Pero en este momento Infinite Tsukuyomi no tiene sentido. Después de todo, los chakras dispersos de la madre no son importantes en absoluto, e incluso esos chakras suman menos de una décima parte del kaguya actual. ¿Qué más está planeando para Infinite Tsukuyomi? Solo míralo con honestidad. Si es solo este nivel, el viejo puede hacerlo en su punto máximo. Sabio de los seis caminos dijo con frialdad. Anuncio. Después de todo, él hizo esta devastación planetaria de los seis caminos. Ese es su poder. Pero ahora este tipo de poder se usaba como tablero de fondo, lo que lo incomodaba mucho. Idiota, solo míralo pacientemente. Madara no era nada tímida. Miró al sabio de los seis caminos con desdén y luego siguió mirando la figura de Valide. Cero. Una persona tan fuerte, si está trabajando debajo de él, como un prisionero de trabajo debajo de él, no parece malo. Y si lo piensas bien, si Uchiha Bahie mantiene el mundo ninja con la actitud de longevidad en el futuro, ¿quién se atrevería a iniciar una guerra de nuevo? Paz. A veces es así de simple. Aunque esta paz también se estableció sobre la premisa de la vida útil de Uchiha Bahie. Divididos durante mucho tiempo hay que unirlos, y mucho tiempo hay que dividirlos. Pero, ¿y si este hombre divino pudiera existir siempre? Madara tuvo una conjetura y una corazonada. Mejor que el sabio de los seis caminos, morirá de viejo, pero más allá del nivel del sabio de los seis caminos, seguirá limitado por la vida útil. Mira a la madre del sabio de los seis caminos, no vivió mil años. Y ella todavía está en un estado sellado, y aún puede mantenerse joven. Por el contrario, las personas como Saje of Sixpads solo pueden sobrevivir en forma de chakra, y encogerse en la tierra pura para observar el mundo ninja. Si no hay luna en el futuro del mundo ninja, estará incompleto. Aire. Bahie sostuvo a Kaguya y miró la luna sobre su cabeza, y una luz dorada brillaba en el rincón más alejado. Esa es la rueda dorada Tensei-gan, que contiene todo el poder de los ojos del clan Tsutsuki en la luna. Bahie tenía algunas ideas antes. Pero con el pleno despertar de su poder Tensei-gan, descubrió que esta cosa era inútil para él. Aún así, las cosas buenas deben guardarse. La familia Yuga se ha desempeñado bien en los últimos años, y si lo hacen bien, serán recompensados. Por lo menos, Inata y Anabie serían hermosos si pudieran volverse con Tensei-gan. Roto. Llegó un sonido claro. Los siguientes inspectores del clan Yuga informaron la situación de inmediato y conectaron el proyector a los nervios de su cerebro para que todos pudieran ver las acciones de Bahie después de encender los ojos blancos. Llegó la pantalla. Cuando ese sonido claro resonó, la gente se horrorizó al descubrir que el hombre que caminaba en el aire usó sus dedos para formar la forma de una cabeza rota y luego golpeó contra la superficie de la luna. Auge. Golpes de choque. En un instante, toda la luna comenzó a temblar violentamente. Y dentro de la luna, el bloqueo de la devastación planetaria de Sixpads solo duró menos de un segundo, y toda la línea se derrumbó. Yui, tu poder de sellado no es malo. Bahie bajó la cabeza. Se encontró con los ojos del sabio de los seis caminos, que había sido desdeñoso antes. Adivina cuánta fuerza usé hace un momento. Konoha. Las noches de verano no son tranquilas. El canto de las cigarras y el viento de la noche también han perdido el calor abrasador del día, dando a la gente una sensación de tranquilidad y serenidad. En un rincón del pueblo, dentro del campo de trabajo, una figura dejó de moverse. Tiene el icónico cabello largo asesino, con rebeldía y un toque de arrogancia en su rostro. Pero fuera de lugar. Era lazada en su mano. El hombre estaba en toples, con la cara de otro hombre grabada en su pecho. En este momento, él e incluso el hombre en su pecho estaban sudando un poco. Ja 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 ja. La risa arrogante resonó en todo el campamento. El hombre dejó caer su pala y miró con desprecio al hombre con el pelo chal no muy lejos. Perdiste otra vez. Asirama. Este enérgico prisionero es Uchiha Madara. Restauró su cuerpo. El flujo de sangre traído por el tipo de trabajo lo hizo extremadamente feliz. Este es su cuerpo. En el proceso de trabajo, el cuerpo que puede balancearse salvajemente suda. Usted chico. Asirama suspiró en silencio, quien estaba medio plato detrás. Yo también lo he visto. En comparación con las habilidades para mover ladrillos del dios del trueno volador de Tobirama, tus habilidades para mover montañas de Susanoo son mejores. Sin embargo, mi proyecto de plantación de árboles es relativamente grande hoy, de lo contrario sería imposible perderlo. En el estilo 067 de hacer el mejor uso de todo. Senju Asirama es ahora el proveedor de madera de Konoha, y el número sigue siendo enorme. Este es un gran proyecto. Lo de wo o destile no significa que puedas invocar árboles y listo. Es tan poderoso. Son esos árboles los que pueden absorber el chakra de otras personas, y después de usar wo o destile en el proceso de reforma laboral, tiene que desactivar la función de absorción de chakra. Con todo, es más problemático. Toma una bebida. Madara está de buen humor. Estaba oscureciendo e hizo un gesto hacia Asirama con la calabaza de vino. Asirama asintió a sabiendas. Los dos llegaron a lo que a Geiyan-Yan en Konoha uno tras otro. Aunque es un preso de la reforma laboral. Pero desde hace un mes, su rendimiento es muy bueno. Después de reiteradas garantías de que no dañarán al pueblo, también tienen un pequeño privilegio una vez que se complete el trabajo. Después de todo, ellos dos son ahora los capitanes del equipo de reforma laboral de Konoha. Shisui también hizo la vista gorda ante este tipo de escena. De todos modos, con Senju Asirama mirando, Uchi y Amadara no hará nada extraño después de perder su obsesión. Incluso si da un paso atrás, incluso si hace algo, los guardias lo descubrirán al momento siguiente y lo castigarán. Anuncio. Después de recuperar su cuerpo original, tiene una debilidad absoluta. Eso es morir. La gente vive y muere. A veces esta frase no es una tontería. Han pasado décadas. Con el viento de la noche soplando, Asirama sintió mucha emoción, bebió una copa de vino y miró hacia las estrellas. La luna sigue viva. La fuerza del Capitán Bahía es impredecible. Escoge las estrellas con tus propias manos y luego un choque cerebral rompe la luna en pedazos. Pero después de encontrarse con la figura en la luna, usó un poder impactante para remodelar la luna en su totalidad. Nublada y soleada, la luna que fue de vuelta fue restaurada en una hermosa esfera. Después de todo, el mundo está completo y la vida está viva, ¿cómo no puede haber actividades de ocio como mirar la luna? Sí, décadas. Madara sonrió y tomó las hojas que caían. A través de los huecos en las hojas, miró hacia el pueblo de abajo. Hace décadas. Lo mismo ocurre con los dos. Konoha se acababa de establecer en ese momento. El nombre del pueblo aún no se había decidido, y fue el quien finalmente se inspiró después de caminar entre las hojas. Konoha. Este pueblo. Ha cambiado por completo. Hablando de eso, ¿qué piensas de la oración final de Bahíe? Después de pensar por un momento, Madara habló de repente después de tomar un sorbo de vino. Ha pasado un mes desde el juicio. Como pensó antes, Bahíe le dio la oportunidad de expiar al culpable. La reeducación por el trabajo es inevitable. Él, Uchiya Madara, una vez más se convirtió en el líder del campo de trabajo de Konoha. Senju Asirama y Senju Tovirama automáticamente se convirtieron en sus vicecapitanes. Esas personas en la organización de Xiao, aquellos que deberían ser admitidos en el departamento de investigación de Orochimaru, han sido enviados y son juzgados como son. Sin embargo, el departamento de investigación científica de Orochimaru, basado en el principio del humanitarismo, no los obligará a hacer experimentos. Con buena cooperación, existirá la posibilidad de una conmutación de la pena. Ciertamente. Después de salir, todavía tienes que mover ladrillos y correr. ¿No han ejecutado a Obito y Sage of Six Pats? ¿Qué más hay que investigar? Asirama negó con la cabeza, sin entender la pregunta de Madara. Controlado por Black Zepsu, y luego usando la técnica Rinetensei, Obito perdió el poder del sabio de los seis caminos al mismo tiempo, y los muertos ya no pueden morir. Y Sage of Six Pats es aún peor. Bahía lo juzgó personalmente, y después de arreglar la luna y enviarla de vuelta al espacio, aplastó directamente el alma de Sage of Six Pats con una mano. Los dioses están extintos. No tienen ninguna posibilidad. Si Tsutsuki Aoromo pudiera darse cuenta de su error y disculparse sinceramente con Kaguya, no es imposible para él hacer expiación como prisionero de trabajo. Pero no hizo eso, todavía inmerso en su propio mundo. Cometer un error, pedir disculpas. Anuncio. ¿Es eso realmente tan difícil? ¿No viste que Kaguya reconoció sus errores hace mil años? Incluso tomó la iniciativa de estar al lado de Bahie, eligiendo aprender a administrar adecuadamente una guardería. En ese momento, Kaguya, también conocida como Tsutsuki Xiaobai, era la madre de los ninjas en todo el mundo. Esto está fuera de toda duda. Quiero decir, la frase que le dijiste, el último punto. Madara frunció el ceño y miró en dirección a la Tierra del Agua con perplejidad. Él dijo eso, ¿a qué se refiere con castigarnos para actuar como vanguardia en la próxima acción de los guardias? También se dice que después de que se construya el invencible acorazado en la Tierra del Agua, comenzará la expedición. Con todo respecto, no entendí. ¿Tú no entiendes? ¿Yo entiendo? Asirama puso los ojos en blanco. Pero todavía lo pensaba pacientemente. Combinando toda la inteligencia, hay una respuesta dudosa. Por supuesto, este resultado me lo dijo Tobirama. Dijo que, como el rumoreado Tsutsuki, la existencia del mundo no es única, y es muy probable que el Capitán Bahía actúe en otras dimensiones a continuación. Esta es una noticia impactante. Aunque no se ha confirmado, es más probable que sea cierto. El cerebro del segundo maestro sigue siendo bueno. Después de todo, el propósito de Ninja World Guard está relacionado con el juicio extraño, y se obtendrá esta respuesta. Estoy deseando que llegue. Madara se está preparando, pero tiene algo de admiración. No lo digas, está satisfecho con una aldea ninja, protegiendo un lado. Puse mis ojos en el mundo ninja, y tengo la intención de hacer que el mundo sea pacífico. Y el Capitán Bahía probablemente haya visto otro nivel hace mucho tiempo. La diferencia no es tan grande en general. Si ese es el caso, no es la guerra otra vez. Madara sonrió irónicamente. Por eso no lo trataron como un oponente. Ser capaz de conectarse a otros mundos, ¿qué tipo de existencia es Bahía? No te preocupes por enojarte. Asirama tranquilizó. En realidad, según los chismes de mi nieta, el Capitán Bahía no está aquí para conquistar el mundo. Según su idea, el escenario del mundo ninja ha estado algo cansado de verlo a lo largo de los años. Llevó a Tsunade y a los demás a jugar a la luna hace unos días, y se sintió un poco aburrido. Entonces, eligió la puerta de al lado para sus vacaciones de luna de miel de bodas. ¿Cómo se llama? ¿Poseidón ocho mundos? Asirama se rascó la cabeza y dijo incomprensiblemente. Conquistar el mundo es solo llevar a cuestas, y el verdadero propósito es viajar con su mujer. Esta vez, Madara lo hizo bien. Realmente captó la mente de Bahía. El mundo ninja es tan grande. Cuando vea demasiados paisajes, solo sentirá fatiga estética. Esta vez, Bahía planea ir a Skisland para ver el hermoso mundo sobre las nubes. Ciertamente, si alguien bloqueara su invencible acorazado sin abrir los ojos, sería un puro acto de cortejo a la muerte. Anuncio. Pero estos no tienen prisa. El invencible acorazado de Bahía todavía está en construcción. Esta vez, él personalmente planeó los dibujos y la fuente de energía fue la tecnología de cambio repentino de chakra. Según lo que dijo, el que proporcionaría chakra sería otro 10 colas, que estaba relacionado con el primer objetivo después del establecimiento de la Guardia Mundial Ninja Organización Shell. Por el momento todo está en etapa preparatoria. Bahía no tiene prisa, lo que quiere construir es el invencible Bahía que puede matar fácilmente al arma antigua e ignorar el ataque conjunto de los tres almirantes cuatro emperadores Chichibukai. Él proporcionó el encantamiento. Según estimaciones conservadoras, debería estar terminado en tres años. Entonces la fecha de la boda también se establece en ese momento. Después de todo, los discípulos recién unidos aún son jóvenes y necesitan un tiempo intermedio para ser una novia o algo así. Esto es lo que significan todos los días. Bueno, para ser precisos, no querían que los extraños decidieran que su maestro era una bestia. Esto fue por el bien de Bahide. Después de todo, no pasó mucho tiempo antes del examen de Chinín y eran puras loli. ¿Entiendes ahora lo que te dije el otro día? Sonriendo de repente, Asirama levantó la calabaza de vino libremente y Madara la cerró de golpe. Lo dije todo, la cono actual, el mundo ninja actual es muy bueno. Madara asintió, sí, no está mal. En este momento, Shisui en la distancia agitó la bandera en su mano. Capitán Madara, vicecapitán Asirama. No llegues tarde a la reunión regular del campo de trabajo. De lo contrario, tu tiempo libre se habrá ido. ¡Qué maldito cuatro, seis! En estos días, Asirama y Madara se quedaron en silencio por un rato, y finalmente suspiraron y caminaron por el ocaje Yanlan. Como sang de la brigada Laogai, ¿cómo podría no asistir a las reuniones regulares del campamento Laogai? Esta vida duramente ganada es tan jodidamente colorida. Cae la noche. El clan del clan Uchiha. Dentro de la mansión de Bahide, Tsunade miró en silencio al hombre acostado en la tumbona en el patio, abrazando a Kaguya y admirando la luz de la luna. Dije, ¿has firmado la aprobación de los guardias? Todavía estoy trabajando horas extras para esperarte. Sentándose al lado de Bahide, Tsunade bostezó perezosamente. Los ojos de Nagato han sido emparejados, y se espera que sus piernas se recuperen después de un tiempo, y también será enviado al equipo de reforma laboral. Tu hijo Black Setsu también está clamando por darle un trabajo, pero honestamente no sé en qué es bueno. Puedes averiguarlo por ti mismo. Mi hijo Black Setsu. Bahide se quedó en silencio por un momento y miró a Kaguya. La concubina todavía necesita trabajar duro. Kaguya se sonrojó y se tocó el estómago. Después de hablar, arrastró a Bahie a la mansión. Hombres y mujeres perros. Tómame uno. La infeliz Tsunade también se apresuró. La noche es oscura. El mundo ninja es hermoso. Y al mismo tiempo, en la luna recién nacida, aparecieron de repente tres figuras. Noche envuelta. Pero el ambiente de Konoha era cálido. La gente disfruta de la tranquilidad y el frescor de la noche. Dentro del patio de la mansión de Bahide. Después de que se fue con Tsunade y Kaguya, entraron Uchiha y Uchiha Mikoto, con Conan detrás de ellos. Después de un momento de vacilación, Uchiha tiró del brazo de Mikoto. ¿Está bien su cuerpo? Después de más contacto con Mikoto, las dos naturalmente se convirtieron en buenas novias. También puedes hablar de temas más oscuros. Mikoto se sorprendió por un momento. Luego se dio cuenta de repente. ¿Dónde es esto? Por lo general estamos juntos. Casi olvidé que había extraños. Mikoto a mitad de hablar, miró a Conan detrás de él y se detuvo rápidamente. No te preocupes por mí. Conan se sonrojó levemente. Ella es la representante de Rainshin o Bibillaje y, al igual que otras pequeñas aldeas ninja, aprende juntas las regulaciones relevantes de las normas de gestión del mundo ninja. Las normas de gestión del mundo ninja son muy complicadas y es imposible no aprender. Y Uchiha también desempeñó el papel de su genio, convirtiéndose en la buena mejor amiga de Mikoto y al mismo tiempo poniéndose en contacto con estas cosas. Más recientemente, estaba ayudando a Tsunade a organizar archivos. No mucho después de su resurrección, estaba llena de curiosidad por el mundo. Pero después de estar muerta durante tanto tiempo, su hogar se fue hace mucho tiempo. Cuando murió, estaba limpia, sin mencionar a su esposo, su novio no tenía descendientes, por lo que solo podía vivir en la casa de Baide. Luego, en toda esta mansión donde solo había un hombre, Baide, ella descubrió inevitablemente algunas cosas. Incluso cuando Baide se despertaba de vez en cuando, no se alejaba de Uchiha, que todavía estaba en casa e hizo algunos movimientos audaces. Ya, ella misma lo entregó en su puerta, no es de extrañar que Baide, si no fuera por la etapa de curiosidad, Miss Chili habría sido envenenada. 29. En realidad, Mikoto asintió. Sus propias preocupaciones son superfluas. Ella había visto la pista del destino de Conan. Conan. Tengo que. Esta es otra buena hermana. Sin embargo, durante mucho tiempo ha habido rumores en el mundo ninja de que es el hombre de su familia quien está algo involucrado con esta mujer llamada Conan. Parece que los rumores son ciertos. Parece su nombre audaz. Mikoto miró a Conan de arriba abajo, luego sonrió misteriosamente. No todos tienen el coraje de hacer ese tipo de acción en ese momento. Ella debe haber visto algo. En cuanto así vio el collar que llevaba puesto Conan en la trayectoria de su destino, o si era un patrón extraño tatuado en alguna parte, se desconoce. Después de todo, el salvajismo de Conan está más allá del alcance de la persona promedio. Solo su propio hombre puede lidiar con eso. Desafortunadamente, hay algunas cosas que Conan está destinado a no entender. Tampoco entendió lo que significaba cuando tomó la iniciativa de entrar a la mansión de Baide. Vino a Konoha a estudiar. Anuncio. El mundo ninja ha cambiado mucho ahora. Incluso se puede describir como una exageración. La selección del primer guardia ninja es inminente. Bajo el liderazgo de las principales aldeas ninja, esas pequeñas aldeas ninja también tuvieron que enviar personas para llevar a cabo la ceremonia de firma y aprender las últimas normas de gestión del mundo ninja. Se puede decir con precisión que el mundo ninja actual va cambiado de un individuo a un todo. Gestión unificada y desarrollo unificado. Los intereses están alineados. Entonces no hay necesidad de que todos comiencen una guerra. ¿Dónde están todos? A puerta. Temari siguió el ejemplo de Yekan. Fenguying también está aquí. Mikoto suspiró y observó como Temari entraba al patio desde afuera. En realidad, ha cambiado su destino también. Ahora Temari se ha convertido en la sombra oficial del viento. Sin embargo, en la tierra de los vientos, donde se encuentra San Shinobi Villaje, la situación es más complicada. El desierto interminable es difícil de desarrollar, sin mencionar que hay un extraño país antiguo de la Ulán en el interior. Esta vez, vino aquí para solicitar la ayuda de Tsunade, la primera presidenta de la Ninja World Management Association. Ella quiere usarse en Huasirama para la campaña de reforestación en la Tierra de los Vientos. Hermana Mikoto, ¿qué pasa con el hermano mayor Baile? La voz nítida volvió a sonar y entró una pequeña bruja vestida con un estilo único. Desde que Shion tiene su propio Dojo en Konoha, el negocio ha estado en auge. Y recientemente, mucha gente acudió a ella para casarse. Por cierto, también conoció a la quinta noche a su lado. En ese momento, ella y Inata estaban juntas, como un par de muñecas, muy lindas. Los dos tienen apariencias similares, pero personalidades diferentes, y se han convertido en buenos amigos. Bueno, no te recomiendo que vayas con él ahora. Mikoto le dijo a Shion con sinceridad. Este niño es pequeño y tiene poca fuerza física. Si entra y molesta a Baile en este momento, solo podrá acostarse en la cama durante tres días en el futuro. Está bien, la señorita Mikoto está ocupada contigo, vamos primero. Shion negó con la cabeza. Ella vino a pedir dinero prestado a Baile. El Dojo ha recibido muchos camareros nuevos y, con el aumento del número de clientes, ella está demasiado ocupada para venir. Entonces se necesitan nuevos lugares como Dojos. Y ella ya había pensado en la nueva enseñanza. En el futuro, Konoha Villaje tendrá una fe más, esa es la religión Baile. Ella usó la comida y el alojamiento de otras personas, y planeó hacer algo por este hombre invisible. Tome la última película de Feng Waxia Oxue, por ejemplo, se llama My Lovelly Boyfriend, y el actor protagonista es Baile. De hecho, llevó a Tiantian y Nata y a los demás directamente a la mansión, e incluso siguió a Temari y Yekan. Parece que una batalla sangrienta es inevitable. En el patio, solo quedaron Shiri, Mikoto y Conan. Mikoto suspiró. A su lado, Uchiha tragó saliva, sintiendo que la atmósfera era un poco sutil. Desde su punto de vista, la mansión tenía la sensación de que se la tragaría por completo. Anuncio. Su mujer, tantas. El que no vino, Uchiha, que siempre fue generoso, habló con un sabor amargo que ni siquiera sintió. Naturalmente, no admitiría que tenía pensamiento sobre Baile. Después de todo, el tiempo de contacto es corto. En su opinión, algunas cosas surgen naturalmente. Es solo que todavía hay un sentido de urgencia y crisis. Esta mentalidad es extraña. Y esta mentalidad, sin que ella lo sepa, sufrirá un cambio cualitativo. Cuando se completa el cambio cualitativo, es para pasar al escenario. ¿Te gustaría entrar conmigo? Aparentemente curiosa por lo que iba a pasar adentro, el corazón de Mikoto también estaba un poco cálido. Hablar alto. Parece estar discutiendo con Kusina y también está dando a luz a un bebé para Baile. Debe trabajar duro. Ahora, no es el momento de discutir los asuntos del pueblo. Uh, olvídalo, hermana Silly, regresa primero. Después de pensar por un momento, Mikoto miró a Hiri, que dudaba, luego arrastró a Conan, que estaba aturdido, y corrió hacia la mansión. Buena conciencia, Conan vino aquí para aprender. Pero ella jura que esa noche definitivamente aprendió mucho. Dentro del patio. En este momento, solo Uchiha se quedó mirando al cielo en un lío. Apretando los dientes, no entró, sino que optó por pararse junto a la ventana y poner la oreja en ella. Cae la noche. También se está produciendo una metamorfosis. Y cuando la luz de la luna brilla sobre la tierra. Lo que la gente no sabe es. En este momento, se está produciendo un enfrentamiento en la luna. En el vacío. Los tres vestían de manera extraña, con cuernos de saúco en la cabeza, y un par de hombres que yo soy el villano miraban hacia abajo con una mirada de hormigas. Triu Tsutsuki. Sus identidades son reveladas. Estilo melocotón, estilo Kim, estilo Tu. Y debajo de ellos. Itachi, Sasuke y Naruto estaban teniendo una acalorada discusión entre ellos, aparentemente sin prestar atención a estos tres en absoluto. Está casi renovado, así que no debe haber conmoción. Sasuke le dijo a Itachi con seriedad. Sí, hermano mayor Itachi, logramos conseguir el trabajo de decorar el palacio del padrino en la luna. Si los tres causan problemas, se arruinará pronto el efecto del trabajo. Naruto hizo lo mismo. En cuanto a Itachi, frunció el ceño y miró el manual en su mano. Luego, de vez en cuando, usaba el manual y las tres personas en el aire para comparar. Parece que no nos toman en serio. Tsutsuki se quedó en silencio por un momento. Luego informó la situación a sus camaradas. Pushi sonrió con incredulidad. Taoshi estaba un poco insatisfecho y lanzó un hechizo inmortal en una nueva casa en la distancia. Diminuto mortal. Atrévete a ignorar la existencia de su avanzada civilización, el clan Tsutsuki. Anuncio. Justo ahora, todos gritaron a los mortales de abajo, pero nadie se encargó de ellos. Obviamente, este no era el guión que él quería. Las hormigas deben parecerse a las hormigas. Pónganme nervioso, hormigas. 067 PUN. Cuando la luna tembló, abajo, completamente tranquilo, Naruto y Sasuke dejaron de discutir. Se quedaron mirando fijamente la casa que había sido renovada con tanto esfuerzo. Destruido. Los frutos del trabajo, el palacio del padrino. El rostro de Sasuke se puso completamente verde, se arrodilló en el suelo temblando por completo y gritó directamente. Dios sabe cuánta presión busca Nersuji y Naruto después de algunas madrinas más. Esta vez, incluso le rogó a su madre durante mucho tiempo antes de que Mikoto aceptara que él, Naruto e Itachi fueran a la luna para construir un palacio en la luna para Baide. Pero ahora, los frutos del trabajo después de un mes de arduo trabajo se han arruinado así. ¿Entienden el contenido de oro de construir un palacio en la luna? Naruto apretó los dientes e instantáneamente encendió el modo chakra de nueve colas. Si Jisoo está angustiado y, en un ataque de ira, un ojo se convierte en Tomoe Rinnegan. Después de que Saje of Sixpads está completamente muerto, su poder Jinny yang está completamente en su lugar. De este modo, naturalmente, no tendrán el nerf de la escasez de chakra que ocurrió durante la transición de Boren. Resulta que Borenzuan no debilitó a Minsuro. Fue Saje of Sixpads quien recuperó el poder de los Sixpads. Esta es la verdad obvia. Pero ahora, tienen un montón de chakra. Estúpido. Como la guardia ninja, la capitana de la sexta división. Sutsuki Gold, Sutsuki PH, Sutsuki Ura. Estás bajo arresto. Y Tachi cerró el manual y miró hacia arriba con frialdad. Se establece la guardia mundial ninja. Como antiguo cuadro, finalmente fue ascendido. Pero desafortunadamente, el sexto equipo todavía está dirigido por el tercer equipo, y su jefe es el hermano Kong. Pero la comadreja se acostumbró. Hormigas, ¿realmente saben nuestros nombres? Esta vez, por el contrario, Taoshi estaba sorprendido. Date una oportunidad y cuéntanos. Auge. Mierda, aún no ha terminado. Rojo, morado, dorado. Tres rayos de luz se elevaron hacia el cielo. Una batalla aplastante destinada comienza directamente. Mundo ninja. País de fuego. La actual Konoha se ha convertido en el centro absoluto de la Ninja World Management Association. El comité de gestión acaba de ser establecido. Además de permitir que todos aprendan las últimas normas de gestión del mundo ninja, todavía hay muchas cosas con las que lidiar. Si Konoha se estaba desarrollando rápidamente en el pasado, ahora todo el mundo ninja ha entrado en este periodo. Five ninja villajes, después del juicio público de ese día, han llegado a un acuerdo completo. Onohi no esperó a que Tsunade lo limpiara y luego fue a confesar su consejo, pero rápidamente fue a la aldea, celebró una reunión y decidió renunciar directamente, y le dio el puesto de Tsuchikage a su nieta. Y el suelo negro también corrió hacia Konoha según el significado de Oyeji. En cuanto a si puede atrapar a Faiie, depende de si sus piernas son tan poderosas como dicen los rumores. Desarrollo del mundo ninja. Uchiha Satoshi y los guardias también estaban ocupados. El establecimiento de Ninja World Guard requiere la selección de talentos y la mejora de los sistemas relacionados. Los miembros originales de la guardia son el núcleo absoluto, y los nuevos también deben ser entrenados por Agui. Todo el mundo estaba muy ocupado. En cuanto a esa batalla en la luna, lo siento, pero esto no tiene ningún efecto en el mundo ninja actual. Sede de la guardia mundial ninja. Ya son tres polos en el sol. Baie apareció aquí renovado. Después de una noche sangrienta, el ganador final seguía siendo el mismo. Ahora la casa está en completo caos. La resistencia de Kaguya no es mala, y le gusta adherirse a su diosa de, la madre de los ninjas, y le gusta dormir en sus brazos, por lo que se ha convertido en un conejo y Baie la sostiene. Está de buen humor hoy, por lo que planea venir a los guardias para hacer una tarjeta. Por cierto, Itachi fue informado a la gente por la mañana de que parecía haber atrapado a tres criminales extraordinarios. Escuché que los criminales eran extremadamente arrogantes y destruyeron el palacio de Baie en la luna tan pronto como disparó. Baie-kun. Pero aún no ha entrado por la puerta del cuartel general. En la entrada, Orojimaru apareció de repente respetuosamente. ¿Tu estado actual, te has recuperado del control? Baie estaba un poco sorprendido. Orojimaru dejó distinguirse de Avenly Gots antes de lo que esperaba. Pero esto es normal. Después de todo, esa técnica es una versión mejorada de Izanami. Cuando te das cuenta del verdadero significado, puedes salir de él. No es exagerado decir que el Orojimaru actual es absolutamente leal. De lo contrario, siempre estará controlado por la ilusión, y este tiempo durará hasta su muerte. Me encantan esos trabajos. Orojimaru sonrió con amargura, mirando a Baie con una mirada de humildad y miedo. No quería volver a pasar por algo así nunca más. Podía sentir y ver claramente lo que estaba haciendo su cuerpo, pero simplemente no tenía control. Es como un espectador, observando su vida. Finalmente, cuando la luna bajó ese día, anunció. Orojimaru quería entender algo. En un mes, resolvió cuidadosamente su mentalidad y entendió cuál era la brecha real. ¿Resistir? No, después de que esos bordes y esquinas se desgastean, todo lo que queda es rendirse. Sin embargo, esta vida no es mala. Él mismo es un científico, y su trabajo en el Departamento de Investigación Científica es estudiar cosas nuevas todos los días. Eso es bastante bueno. Orojimaru está acostumbrado a esos días. Vine aquí esta vez para preguntarle a Baie-kun sobre la construcción de tu número de Baie-de. Después de reflexionar por un momento, Len-kun explicó su propósito. Sí, esta vez, Baie se dirigía hacia Invencible desde el principio. Luego, E y Baie completaron juntos los materiales especiales relacionados y varias estructuras. Baie dio los dibujos y Orojimaru fue el responsable de la construcción. También fue durante este proceso que Orojimaru expresó por completo su admiración por Baie durante un mes. Para esas ideas visionarias, si Baie no es el capitán de la guardia, el cargo de Ministro de Investigación Científica debe ser suyo. Otros aspectos van bien, pero con respecto al almacenamiento de energía y el procesamiento de las categorías de energía, estos requieren que haya energía disponible. Entonces, ¿puedo echar un vistazo a la energía y luego construirla? Orojimaru dijo con una cara llena de súplica, ahora lentamente tiene sed de conocimiento. Realmente quería saber qué tipo de energía podría impulsar un acorazado invencible tan poderoso, Baie-de. Orojimaru, quien construyó el Baie con sus propias manos, sabía exactamente lo que representaría el barco si fuera diseñado. Pero, esa cosa ya no puede llamarse barco. Me temo que un tercio del mundo ninja desaparecerá de un solo golpe. Energía. Baie estaba atónito. De hecho, ha llegado a este punto. Lo pensó, aunque la inteligencia de Itachi no entró en detalles. Pero cuando estalló la batalla en la luna, ya sabía que tres personas venían al mundo ninja. Dado que todo es Tsutsuki, juntémoslos para el juicio. Hoy estoy de buen humor, quitemos un poco de presión de trabajo a los guardias. Con una leve sonrisa, Baie golpeó el aire a su lado. El maestro del tiempo y el espacio se activó y, en un instante, cerró el área donde se escondía Tsutsuki. En este momento, Jishi estaba pensando en algo en su misterioso espacio con una cara lívida. La tierra ha cambiado. Siempre está observando la situación en el mundo ninja. Originalmente, quería aprovechar el caos en el mundo ninja para absorber a más miembros de la organización fantasma. Pero la batalla terminó demasiado pronto. Ese hombre llamado Uchiha Baie también era demasiado fuerte. Y Kaguya anunció, ¿por qué su fuerza atravesó el clan e incluso superó a los miembros del clan? Esto no es científico. La tierra es horrible. Los nativos aquí han sido mejorados. Mirando al pequeño 10 colas que aún no había sido sacrificado por el clan Tsutsuki, el corazón irritable de Tsutsuki finalmente se calmó mucho. Todavía tiene una oportunidad. Solo completa el sacrificio. Convierte a 10 colas en un árbol divino y aún podrá recuperar su fuerza. Pero ahora tiene que esperar pacientemente. Él creyó. Las oportunidades son para los que están preparados. No importa cuán fuertes sean los nativos, envejecerán y morirán. Tsutsuki está muy convencido de esto. Después de todo, el sabio de los seis caminos hace miles de años podría morir de vejez. La fuerza de los nativos es completamente incompatible con su vida útil. Solo para un verdadero clan Tsutsuki como él, esa larga vida puede significar que es un hombre realmente fuerte. Entonces, recientemente, ha sido honestamente convencido aquí. Planea esperar a que este cuerpo llegue al final de su vida útil y simplemente tomara a una persona común como anfitrión. Si continúa así, definitivamente vivirá hasta el momento de la muerte de Uchiha Baide. Solo hay un Kaguya con quien lidiar entonces. Pero desafortunadamente, cuando un puño rompió la barrera del espacio, se encontró con los ojos de un hombre. Lo sé. Eres mejor que Kaguya, ¿cómo no pudiste encontrar este lugar? Apretando los dientes, justo cuando estaba a punto de resistirse, un hombre le pellizcó el cuello a una velocidad aterradora. No tengas miedo, dejaré que gradualmente te conviertas en tu conocido en un tiempo. Baide sonrió con indiferencia, se golpeó la cabeza con una mano, selló su poder directamente y luego miró a Orochimaru y extendió sus dedos hacia Tentails en la distancia. Esa, es una de las fuentes de energía. ¿Y has visto a este extraño humano con cuernos? Hay tres guardias más allí. Cuando llegue el momento, reúnalos e investigue un poco. ¿Esto me va a cortar? La mitad del cuerpo de Lao Tzu fue triturado por Kaguya hace miles de años, y ahora lo van a cortar. Con una expresión aterrorizada, miró suplicante al conejo que colgaba en los brazos de Baide. Una vez que lo sabes, es Kaguya. También había visto a Kaguya confrontando a su propio hijo desde la distancia. Hace miles de años, con el cuerpo de Siksian, fue testigo del sellado de Kaguya. Si alguien puede salvarlo, debe ser Kaguya, ¿verdad? Desafortunadamente, Kaguya parecía estar perturbado por el movimiento de diez colas, abrió los ojos confundido y bostezó. Después de mirar a Tsutsuki sin comprender, mostró desprecio, luego se frotó en los brazos de Baide y siguió eligiendo descansar. Arrojado tan fuerte anoche. Ella solo quería una buena noche de sueño. Anuncio. Solo en los brazos de Baide puede estar completamente tranquila y sin ser molestada. Un tipo de destino ha sido condenado. Tsutsuki. Debería ser miembro del clan del señor Xiaobai, así que si hace eso, el señor Xiaobai. La gente de Konoha todavía está acostumbrada a llamarlo Kaguya Xiaobai. No conocen a la diosa de Mao, ni al ancestro de Chakra. Solo saben que cuando estalló la guerra, Tsutsuki Xiaobai entró al campo de batalla y se convirtió en un héroe. Entonces Orochimaru también siguió las costumbres locales y llamó a Kaguya el hombrecito blanco. Y su personalidad ciertamente ha cambiado. Antes, si se le pedía que cortara y estudiara a las personas, se apresuraba con entusiasmo. Por otro lado, considerara las opiniones de otras personas, así como las palabras de Baide. Eso es lo que hace el cambio mejorado distinguirse de Avenly Gods. Está despejado. No te preocupes, esos son los enemigos de Kaguya, incluidos los tres guardias. Kaguya es el guardián de la tierra, como yo. Baide sonrió y explicó algo casualmente. Luego extendió la mano y le dio al tembloroso 10 colas una sonrisa espeluznante. Este es el motor listo para usar, de Wonsao. No lo mires así, regresa y dale de comer tu tsutsuki en rodajas. Este es otro árbol sagrado. Usando el árbol divino, la verdadera encarnación de 10 colas como motor, esta energía es suficiente. Y será autosuficiente en ese momento, absorbiendo energía natural para transformar chakra, y no tenemos que preocuparnos por la duración de la batería. ¿Dios árbol? Otra palabra impactante. Orochimaru asintió rápidamente. El espacio aquí ha sido arreglado por mí. Puedes llevar a Kabuto y a los demás a estudiar el problema del cableado. Iré primero. Ordenado. Baide dejó este espacio y regresó a la puerta del cuartel general de la guardia, jefe de equipo. Justo cuando el hermano Kong salió, parecía que iba a hacer algo a toda prisa. La investigación del lado de la organización fantasma. Todo lo que explicó Baide se convertirá en el decreto imperial aquí en el hermano Kong. Por lo tanto, también estaba muy interesado en la primera misión de Ninja World Guard. Pero, se acabó, cierra la sesión y vuela. Baide agitó la mano y Tsutsuki, que yacía en el espacio dimensional, fue arrastrado directamente por él y entró en la sala de interrogatorios de los guardias. En este momento, en la sala de interrogatorios. Estilo melocotón Tsutsuki, estilo dorado Tsutsuki, estilo Ura Tsutsuki. Además del estilo Tsutsuki. Esta reunión de interrogatorio del clan Tsutsuki ha comenzado oficialmente. Konoha. Cuartel general de la guardia. Sala de interrogación. Cuando el trío de Tsutsuki vio la expresión de Tsutsuki con un rostro pálido, sus ojos estaban llenos de sorpresa y conmoción. Ayer. Cuando dispararon con todas sus fuerzas, y todavía no eran los oponentes de esas tres personas. Ya sentían instintivamente que algo andaba mal en el mundo. O más bien inusual. Todos los mundos que han sido absorbidos por el árbol divino están grises y al borde del colapso. El clan Tsutsuki también confió en el poder del fruto del árbol divino para obtener longevidad y varias habilidades extrañas. Son muy poderosos y dependen de esclavizar a otros planetas para mantener la vida. Sin embargo, la efectividad de combate de este mundo está obviamente más allá del estándar. En el mismo sistema de chakra, todos pueden jugar con flores, pero solo usarán el enorme chakra para atacar a otros. La riqueza de la postura de lucha, junto con la información del trío de antemano, por lo que cuando comienza la batalla, el final ya está condenado. Para decirlo sin rodeos, la batalla entre ninjas es una estación de inteligencia. No me conoces, y yo te conozco bien, así que esta pelea no se puede pelear. ¿Eres, un estilo? Taoshi reflexionó por un momento, mirando a Jishi con una mirada algo complicada. Hablando de eso, los dos también eran del clan Tsutsuki y se conocían. Cuando se empujó el primer movimiento, el aura en el cuerpo ya había agotado su fuente de energía. La tierra es horrible. Pero la situación actual parece ser un poco complicada. Baiye selló fácilmente el poder y se llevó a Tentiles con los ojos. Es solo un trozo de pescado en una tabla de cortar, y no tiene absolutamente ningún capital para resistir. Al ver la reacción de Jishi, Taoshi cayó en un pensamiento profundo. Luego, fijó su mirada en el conejo que yacía sobre el pecho de Baiye. No hay duda de que aunque el poder de 070 está sellado, su percepción sigue ahí, y naturalmente entiende que es la encarnación de Kaguya. Pero el nivel de tiranía era completamente diferente al de la Kaguya que conocía. Casa filial, familia ancestral, familia principal. Resulta que el clan Tsutsuki también tiene una familia principal. Hablando de eso, ¿cómo es el poder de lucha del cabeza de familia ahora? ¿Hay una décima parte de Kaguya? Sentado en el asiento principal, Baiye preguntó suavemente a los cuatro Tsutsuki debajo. Ya que el problema está por resolver, entonces se hará de una vez por todas. De esta manera, podrá construir el mundo ninja en su base trasera con tranquilidad, y también podrá llevar a las chicas a viajar a otros mundos con tranquilidad. ¿Todos ustedes reclutados? Jin miró a Jishi en estado de shock y preguntó. ¿En el clan, no se dice que Jishi es famoso por la voluntad de hierro? ¿Por qué tomó la iniciativa de reclutar todo? Ellos no lo entienden. Pero Baiye negó con la cabeza. Si quisiera preguntarle a alguien, especialmente a alguien destinado a ser rebanado, no sería demasiado fácil obtener información. Anuncio. Un formulario está obsoleto. Entró con una fórmula, no interrogar al trío. Aunque los tres tienen las esposas y precintos característicos de los guardias. Pero con su habilidad, esto no debería retenerlos por mucho tiempo. Entonces, cuando Baiye caminó hacia los tres paso a paso, Taoshi y Jishi estaban un poco desconcertados, mientras que la expresión de Pushi cambió drásticamente. El que fue capaz de ver el futuro en un corto periodo de tiempo ya sabía lo que iba a pasar. Pero lo que lo sorprendió fue que no importaba cómo lo manejara, parecía no tener ningún efecto en este hombre. Vea con sus propios ojos, la desaparición del clan Tsutsuki. Señalando tres dedos seguidos, el poder de las tres personas se eliminó fácilmente. Baiye abrazó a Kaguya y se dio la vuelta. El trabajo de hoy no ha terminado. Tengo que darme prisa. Sin prisa durante todo el camino, llegó al edificio Okage. El edificio Okage actual ha sido completamente cambiado, y no es exagerado decir que es el centro administrativo de todo el mundo ninja. Al llegar a la oficina de Tsunade, Baiye se sentó en la silla y comenzó a organizar y mejorar las normas de gestión del mundo ninja. Tsunade también trabajó duro anoche, por lo que, naturalmente, se saltó el trabajo con Shizune. Baiye llama a su mujer, por lo que tiene una rara opción para manejar los asuntos oficiales hoy. Pero, lo que tiene que hacer, era para crear una base trasera muy estable que le permitiera disfrutar sin ningún problema. A diferencia de la gestión de Tsunade, lo que tiene que hacer es una revisión completa. Deja que el mundo ninja se convierta en un verdadero monolito. Pero la gente tiene personalidades extrañas. Algunas personas nacen para pelear y el gen violento en su sangre no se puede cambiar. Por lo tanto, planea filtrar el trabajo futuro de la guardia, arrojando a esas personas inestables al gran mundo de la navegación de al lado y permitiéndoles desempeñar su papel. Como tal, el mundo ninja está sano y salvo, y se convertirá en la fortaleza absoluta de Baiye. Según la misión de Ninja World Guardis lanzada después de la sublimación del sistema, él tiene el control del baluarte mundial. También puede formar una puerta de cruce de un solo sentido. Puede tomar personas del mundo ninja, pero ese mundo no puede conectarse con el mundo ninja. Por buen gusto, es necesario viajar por todo el mundo. La fuerza de Baiye se fortalece cada día, incluso si hay enemigos con brechas demasiado grandes en el futuro, no hay necesidad de preocuparse de que el mundo ninja se vea afectado. Pero con la fuerza actual de Baiye, incluso una existencia de superespecificación es igual de insignificante a sus ojos. Para ser sincero, todavía preparándome para la diversión. El día de trabajo ha terminado. Siguiendo las acciones de Baiye, se acaba de publicar la segunda edición de las normas de gestión de Ninja World. Baiye también resolvió la ley de gestión de la seguridad pública de Ninja World. Baiye, anuncio. Además, se convirtió en el centro absoluto del poder. Dar a las siguientes personas comunes derechos humanos. No crees problemas, ha formulado una política para permitir que la gente común viva feliz, ¿verdad? Eso pertenece al superior. Uchiha Baiye, solo él, es el único señor, Kun en este mundo. Pero a diferencia de Kaguya hace mil años, le dio a la gente de abajo espacio para vivir. Y mientras tengas la habilidad, puedes usar tu poder. Incluso si tiene un talento promedio, con un poco de esfuerzo, aún puede recibir un pago para mantener a su familia. Lo que la gente quiere es así de simple. Esto es justicia dentro de las reglas. Abierto después de salir del trabajo. Jheg, disfruta de la prosperidad de Konoha y del mundo ninja en constante cambio. Esta es la vida sin pretensiones de Baiye. Cayó en él y lo amó tanto. Nadie puede perturbar su vida, ni siquiera Dios. Primavera-Otoño. El mundo ninja ha entrado en un estado de rápido desarrollo. Konoha 63 años. Han pasado 3 años desde el gran examen de Chinin y la reunión de las 5 sombras para abrir el juicio del sabio de los 6 caminos. 3 años. Han pasado muchas cosas en el mundo ninja. Un cambio muy intuitivo es la desaparición completa de los llamados 5 países principales. Ahora conocido colectivamente como Ninja World. El mundo ninja se divide en 5 regiones. Aunque todavía hay competencia entre las 5 regiones. Pero la actitud hostil ha desaparecido por completo. Esto se debe al hecho de que las 5 aldeas ninja principales y todas las aldeas ninja pequeñas se han unido a la alianza ninja y son administradas conjuntamente por los guardias ninja. Gracias a la planificación general de Baiye, todo estuvo bien preparado. Además, sus subordinados están llenos de talento y su gestión está bien organizada, por lo que el mundo ninja actual es bastante armonioso. Por 3 años. El mundo ninja se está desarrollando a un ritmo sin precedentes. Con el advenimiento de los resultados de la investigación del Departamento de Investigación Científica. El transporte en las 5 regiones también es más conveniente. Volar en el cielo aún no es popular, pero correr en el suelo se ha convertido en el estándar para la gente común. Y para esos llamados pequeños pueblos ninja en las grietas, Baiye les dio la oportunidad de elegir. Primero, como Rainshin o Vivillaje, se une activamente a las 5 áreas principales y se convierte en un área de administración especial subordinada. El segundo es mantener la situación de seguridad de forma independiente. Una vez que haya un problema, los guardias lo resolverán juntos. Dos opciones, no realmente una elección. Sin embargo, Rainshin o Vivillaje ya ha hecho una muestra, y el nuevo líder de Rainshin o Vivillaje, Conan, se ha convertido en la mujer de Baiye, pero la esperada anexión ha traído cambios a Rainscountry. Excepto por una pequeña área que continuó manteniendo la forma de lluvia, la mayoría de los otros lugares fueron convertidos en días soleados por Uchiha Baiye, el único maestro Kun en el mundo ninja. Anunció. Y sus acciones fueron completamente adoradas como dioses. Baiye también sintió el poder de la fe por primera vez. Era un sentimiento misterioso. Lo que se ha confirmado es. Kaguya usó este poder, además de su propio chakra, para crear dos niños hace miles de años. Pero Baiye no tuvo esa idea, simplemente convirtió el poder de la fe en su propio poder. Y su identidad como maestro ninja del mundo Kun se ha arraigado profundamente en los corazones de la gente en los últimos tres años. Mundo ninja. Área de Konoha, en Okage Yan'an. Al otro lado del actual Okage Yan'an, en un área más amplia, ya hay una estatua dorada de Baiye. El sol brillaba y la estatua realista era extremadamente deslumbrante. De repente aparecieron dos figuras. A la edad de 15 o 16 años, Naruto y Sasuke eran mucho más maduros que hace tres años. ¿Qué opinas? Sasuke se detuvo de repente y preguntó con una expresión algo emocionada. ¿Qué más puedes mirar? Es increíble de todos modos. Naruto asintió de repente. No esperaba ese tipo de cosas, realmente fue creado. Sasuke gimió. Y según los chismes de mi madre, cuando pasado mañana, cuando se complete la boda del padrino, se lanzará oficialmente la cuenta principal de Baiye-kun. Sí. Naruto asintió, pero parecía un poco desconcertado. Dijiste, ¿realmente existe ese mundo de mares? ¿Crees que el padrino nos engañará a tantas madrinas para jugar? Sasuke frunció los labios, también sabes el número de nuestras madrinas. Según las palabras del padrino, es solo después de ver a las madrinas, que han trabajado duro para el desarrollo del mundo ninja durante tres años, y necesitan compensarlas bien antes de ofrecer para llevarlos a ver otros mundos, hermosos paisajes. Esta es la promesa de Baiye. Cuando se complete el invencible acorazado y se celebre la boda del siglo, Sarparai será testigo de diferentes escenarios. Boda. Los ojos de Naruto parpadearon mientras miraba a Shizu. Tiene una idea audaz. Por ejemplo, en una boda, propóngale matrimonio a alguien que le guste. ¿Cuál es tu mirada? Al ver a Naruto sudar un poco, Sasuke preguntó nervioso. Está bien, estoy deseando que llegue la boda del siglo. Naruto tragó saliva, mirando a Sasuke aún más intensamente, de pie y mirando a Konoha. La cuenta atrás para la boda del siglo ha comenzado, y todo el mundo ninja empezó a estar ocupado. En el punto de mira, Ninja World, el nuevo matrimonio del maestro Kunu Chiabai está a punto de desarrollarse. Mundo ninja. Con la aparición de un mensaje, la atmósfera de todo el mundo se volvió cálida. Fue como si una gran máquina comenzara a funcionar. La boda, que había sido planeada con medio año de anticipación, está cada vez más cerca. La cuenta regresiva está a punto de terminar. También hay más y más personas en Konoha Villaje. La gente espera con ansias la llegada de esa boda única. Ustedes son realmente envidiables. Dentro de la casa club más grande de Konoha, Bahie bebió el vino tranquilamente, y Jiraiya a su lado dijo con emoción. Asistirá a la boda de mañana como padrino. Pero hay una cosa que decir. Los hombres de todo el mundo ninja probablemente envidiarán a Bahie del mañana. Sin él, incluso Jiraiya estaba confundido después de presenciar la lista de bodas. Es una broma. Incluso en las novelas que escribió, no se atrevería a describirlo así. Mira cuántas novias hay arriba. Susurrando, Jiraiya miró horrorizado. Desde el comienzo mismo de Yuihon, hasta Uzuki Yuyan, quien solía ser Amu, y Uzumaki Kusina y Uchiha Mikoto, las madres de los dos antiguos hijos del destino. Además, Klochino Bibillaje solía ser la secretaria de Raikage, el silicio que cumplió su deseo y su mejor amigo, Woden Golem y Samui, quienes han estado acompañando al libro como sirvientas. Luego ve a Mizukage Terunimei de Kirigakure, Kasetemari de Sanchino Bibillaje y Okage Tsunade de Konoha, quienes han sido Tierra Negra durante algunos años. ¿Crees que este es el final? No, no, esto es solo el comienzo. Asustado, Jiraiya continuó mirando la lista. El exdiscípulo de Orochimaru, Nitarashi Anko, el ex-héroe de Sanchino Bibillaje, el ninja Scorch Stile, Yakura, la conocida actriz ninja Fenguakoyuki, la doncella del santuario de fama mundial y el respetado líder de Vahiriye, tiene la capacidad de predecir la vida humana. Consulte Futuration. Shisune, la actual capitana médica de la guardia. Conan, jefe de la región administrativa especial de la Tierra de la Lluvia. La perla de la familia Yuga, la discípula femenina de Vahiriye, Iga Hinata, y su propia cuñada, Yuga Navi. Debe sugerirse aquí que la curiosidad realmente mata a la gente. Dios sabe lo que le pasó a la cuñada, que felizmente siguió a su hermana a la habitación de Vahiriye ese día, en una palabra, todo fue emocionante. Vahiriye no siguió eligiendo esperar tres años. De todos modos, con tantas mujeres reunidas, la gente en el mundo ninja ha estado insensible durante mucho tiempo, y se estima que durante mucho tiempo han estado diciendo en secreto que él es un animal. Así que agregar una Navi no es nada. De nuevo, tarde o temprano, Vahiriye dijo que no era un gran problema. Como ella es su mujer, debería disfrutar del mismo trato. Una boda sin precedentes, este es solo el vínculo básico, es sorprendentemente bueno con su mujer. Y Tenten, Yamanaka Ino, Haruno Sakura, Uchiha Izumi, Uchiha Kiri. Anuncio. La madre del mundo ninja, Sutsuki Tsiobai. Hermano, eres realmente mi hermano, por favor enséñame a ligar con chicas. Hiraiya se echó a llorar. Además de la boda, me temo que hay muchos amantes clandestinos detrás de este hombre que es ambiguo con los fans. Por ejemplo, la directora del orfanato que solo se conoció de la noche a la mañana, solo estaba satisfecha con el sentimiento secreto con Vahiriye y no quería hacer pública la relación, después de todo, la haría sentir presión. Vahiriye no forzó nada al respecto. Pero cuando Nonoji y Yakuza y Kabuto se conocieron, la escena fue muy conmovedora. Vahiriye tiene otro hijo grande, pero ese niño es bastante filial. Son todos ellos persiguiéndome. Vahiriye reflexionó por un momento, dejó el vaso y miró a Hiraiya con sinceridad, impartiendo su propia experiencia. A veces, cuantas más personas no se preocupen por algo, más obtendrán algo. La conciencia del cielo y la tierra, excepto que tomó la iniciativa de perseguir a Yuyu Exiyan y Yurihon al principio. Todo lo demás caerá en su lugar. No hay trucos con los que jugar, y 36 formas de comprometerse en el amor. Por ejemplo, Uchiha se sintió atraída por el misterio de Vahiriye, y después de acercarse paso a paso, finalmente perdió el control. Todo es natural. Sin embargo, eres digno de este tipo, no te preocupes, nadie dirá nada a sus espaldas. Hiraiya de repente sonrió audazmente. ¿Quién es este hombre a su lado? Mundo Ninja, señor Kun. ¿Quién diablos puede pensar en el maestro Ninja World Kun viniendo a una tienda personalizada y vino de flores el día antes de su boda? La idea de esto hizo que Hiraiya quisiera reír. Pero esto también es imposible. Mañana es la gran boda, y las novias deben prepararse para la etiqueta y otras cosas esta noche, por lo que, naturalmente, nadie lo acompañará. Para ser honesto, no esperaba que se convirtiera en lo que es hoy. Todo lo que quiero es disfrutar de una vida pacífica y estable. El nombre del maestro Ninja World Kun, es realmente inesperado. Vahiriye suspiró con emoción. Esto no es una mentira. Hiraiya asintió a sabiendas. Imagínese, lo que Vahiriye quiere es una vida tan simple y pacífica. Pero lo contraproducente fue que cuando llegó la solicitud, el estado también vino empaquetado. También hay responsabilidades sobre los hombros. Mira alrededor. Al principio, solo quería confiar en su identidad como capitán de la guardia y ser un ninja ordinario. ¿Ha tomado la iniciativa de provocar a alguien? Era alguien que estaba rompiendo las reglas de la guardia, y se defendió. Algunas veces, solo atacará cuando su mujer se vea afectada. Otras veces, este perezoso maestro Ninja Kun solo quiere disfrutar de la vida. Si el maestro no te ofendió, sino que te apoyó para ser capitán de la guardia, ¿qué piensas ahora? Preguntó Hiraiya con curiosidad. No existe tal posibilidad, tu maestro, lo sabes. Anuncio. Baiye se rió levemente. Pero si ese es el caso, probablemente se retirará y obtendrá un buen nombre, ¿verdad? Si no te metes conmigo, soy demasiado perezoso para prestarle atención. Es como se esperaba. Hiraiya sintió. Esto también está en línea con el carácter de Baiye. Él es un hombre así, si no tomas la iniciativa de provocarlo o romper sus reglas, entonces puedes vivir una buena vida. Pero fracasó. En el mundo ninja, describe completamente lo que significa estar involuntariamente en la arena. ¿Eres demasiado viejo? ¿Deberías formar una familia? Hablando de que, Baiye de repente miró a Hiraiya. ¿Pedirle disculpas a Hiraiya por robarle a Tsunade? Inexistente. Incluso sin Baiye, los dos no han elegido hablar durante décadas. Hay emoción, pero no disculpa. Estaban destinados a nunca estar juntos. No te preocupes, no podrás ir a la tienda personalizada así después de llevarte a la suegra. Mirar. Esa es una de las razones. Renunciar a un gran bosque por un árbol no es el carácter de Hiraiya. Pero con el mismo carácter, si se lo pones a Baiye, puedes ser aceptado por otros, y si se lo pones a otra persona, serás tratado como un cabrón. Esta es la brecha. Ciertamente. Baiye también es un cabrón, él lo sabe. Recoge la copa de vino y golpéala con Hiraiya. Baiye yoyo se levantó y se acercó a la ventana. La noche es hermosa esta noche. Al igual que su estado de ánimo. ¿De verdad no vas a ver ese mundo conmigo? De repente habló. Baiye inclinó la cabeza y preguntó. Las personas que seguirán al principal Baiye-kun al próximo mundo ya han decidido. Inesperadamente. El héroe al que le gusta viajar por el mundo de repente dijo que estaba cansado y quería descansar bien, por lo que no planeaba ir a verlo juntos. Ese no es el mundo ninja, no es mi hogar. Hiraiya negó con la cabeza con calma. Las hojas caídas vuelven a sus raíces. Siempre siento que esto es muy importante. Parece que este incidente en el pasado se ha convertido en una repenteza. Lo cual es un poco ridículo. Baiye entendió. El cadáver de Hiraiya en el libro original se hundió en el mar y, después de todo, no volvió a sus raíces. Él no es demasiado joven. Anuncio. Incluso si el maestro dominara la magia, no podría usar la magia para prolongar su vida. Recientemente, le gusta ir y venir en el próspero pueblo de Konoha, mientras se burla de Parker, quien también está envejeciendo. Y, después de que te vayas, necesitas a alguien que se siente en el mundo ninja. Aunque dijiste que no habría problema, creo que alguien todavía necesita ponerse de pie. Esta vez, no quiero involucrarme en nada. Cero, cero. Hiraiya dijo casualmente. Tiene huesos viejos y quiere hacer algo. La biografía del personaje principal de Ninja World, Kun casi ha llegado a su fin, y el lanzamiento del nuevo libro aún necesita su firma. Será una maravilla para entonces. Entonces ayúdame a cuidar este mundo. Baiye sonrió levemente, dejó la copa de vino, puso un poco entre las cejas de Hiraiya, y luego ignoró los ojos impactantes de Hiraiya, Lord Ninja, Kun se dio la vuelta y se fue. En este momento, sintió la responsabilidad. Buenas noches, Capitán Adjunto de la Guardia Interina. Nadie sabe qué pasó esa noche. Al día siguiente, la gente solo sabía que la mirada de Hiraiya hacia Baiye había cambiado. Además de la amistad de amigos, también existe un fuerte respeto. Pero estos ya no son importantes. Cuando Baiye estaba rodeada por un vestido rojo y rodeada por innumerables yengyingianlan, esta impactante boda ha comenzado oficialmente. Las bestias con cola dispararon el saludo de Chakra espontáneamente, y el suegro y la suegra de Baiye ocuparon completamente un área. Felicitaciones respetuosas desde todas las direcciones hicieron que estos recién casados sintieran la atmósfera de los recién casados. Cuando todo esté hecho, Baiye pisó nubes auspiciosas, tomó a sus mujeres y estiró las manos de la nada. Establecer la mansión donde se expandió de nuevo en el aire. Solo asegúrate. Una ciudad en el cielo apareció sobre Konoha. Este es su trono. También es un magnífico palacio que pertenece al mundo ninja, Kun. Nubes auspiciosas flotaron en las profundidades del palacio. La recepción de la boda a continuación comienza oficialmente. Y Jiraiya sacó su pluma, la lamió y comenzó a escribir en el manual. La leyenda del mundo ninja, biografía del maestro Baiye Kun. Con la reaparición del milagro, el palacio real y el espléndido saludo de Chakra ahora están llegando a su fin. La legendaria historia del Lord Ninja Kun está llegando a su fin. Pero su historia no ha terminado, una nueva leyenda acaba de comenzar. Ahora, todos se han convertido en testigos de la historia, y tengo el honor de presenciar el nacimiento y la gloria del maestro Ninja World Kun. Como el rey absoluto del mundo ninja, después de subir al trono, comenzó a mirar hacia abajo. Sobre toda la tierra. Y él solo quiere una vida pacífica y cómoda. Ninja World Scroll, se acabó. Jiraiya escrito a mano. En el mar sin fin, ubicado en la zona sin viento al lado de Grand Line, se rumorea que hay un área prohibida. A menudo hay sea kings allí, y un grupo de barcos no puede acercarse. Y hoy, para las nueve serpientes en la isla de Amazon Lily, todo está bien, y las guerreras parecen no tener nada que hacer excepto entrenar y patrullar. Pero hace tiempo que se han acostumbrado a la vida actual. También lleno de respeto por uno de los Chichibukai, que puede proteger la seguridad de este país, la emperatriz Ancock. Incluso si la emperatriz que estaba bajando del bote en este momento y pateó al gatito de una sola patada parecía un poco arrogante, no era nada. Relativamente hablando, estos no son nada comparados con la protección brindada por la emperatriz. Buena cosecha hoy. Después de hacer un balance de la cosecha, el segundo niño en forma de pitón dijo con satisfacción. Todavía es un poco peor que anteayer. La tercera cobra, Mary sacudió la cabeza con desaprobación. Ese no es el punto. Ancock parecía indiferente y miró el mar en calma. ¿No notaste que el número de Sea Kings reunidos en Calm Belt ha aumentado repentinamente recientemente? Este es su sentimiento más intuitivo. No sé si es solo una ilusión, o siempre ha sido así. Es una tradición reunir Sea Kings en Calm Belt, pero eso es mucho. Esta temporada tampoco es el momento para que los Sea Kings se reproduzcan. Y 070, entre otras cosas, sintió miedo de esos reyes marinos y las serpientes que la rodeaban. ¿De qué tienen miedo? Como si el enemigo natural se acercara. ¿Qué está sucediendo? Ancock no entendió del todo. En este momento, Mary de repente levantó la cabeza y miró en una dirección, y luego exclamó. Hermana, mira lo que es eso. Con su exclamación, los ojos de la gente se juntaron en el pasado. En un instante, la emperatriz frunció el ceño y una mirada de asombro apareció en su rostro. ¿Es el enemigo? No como, más como una colina en movimiento, telescopio. Tomando el telescopio entregado por su subordinado, la emperatriz lo miró de nuevo, y al momento siguiente, solo había sorpresa en sus ojos. Entonces, eso es un barco. Aunque el barco principal, Baillekun, está en tierra, las diversas cosas a bordo no son diferentes de las que están en tierra. También es bueno descansar. El periodo de luna de miel se le dio a Baillekun todos los días. Baillekun principal no. Tsunade suspiró aburrida, pero siempre mirar el mar me aburre. Esta es la verdad. Conan a su lado asintió. Anuncio. Ha pasado una semana desde que cruzó la barrera del mundo y llegó al nuevo mundo. Si quieres decir la reacción más intuitiva, es que el mundo es demasiado grande. En términos de área, más el área del mar, se estima que puede contener varios o incluso docenas de mundos ninja. Esto todavía está en proceso de exploración, y es muy probable que este número siga aumentando. ¿Qué tipo de mundo es este? Conan suspiró con impotencia. No estaba preocupada por estar en peligro. De hecho, no se encontraron enemigos en el camino. Y Baillekun también dijo que en este mundo, los guardias bajo su mando y los gigantes de la reforma laboral pueden desencadenar una tormenta. Si agrega la invitación del hermano con a Dios, entonces el principal Baillekun en este momento es el representante de la invencibilidad. No conocía a nadie porque se necesita tiempo para cruzar las barreras del mundo. La figura de Baillekun apareció detrás de las dos mujeres y envolvió sus brazos alrededor de sus cinturas, explicó con calma. Hay tierra por delante. Sin embargo, sería más apropiado llamarlo isla. También quiero detenerme y descansar un rato. Estaré junto a la isla por un tiempo y estableceremos la base de este mundo. Con la percepción de Baillekun, naturalmente descubrió la isla de las nueve serpientes más adelante. No había pensado en ser vecino de Ankoch a propósito. De hecho, Ankoch no se verá afectado por el meteorito de Madara por un tiempo, debería quemar incienso alto. No es difícil para Madara llenar el suelo y construir una isla. Después de todo, también ha hecho este tipo de cosas en el equipo de reforma laboral, y lo conoce desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está Kaguya? Diciendo esto, Conan preguntó de repente. En el proceso de viajar, una buena noticia llegó de repente. Kaguya sintió que la pequeña vida dentro de ella estaba en la etapa de gestación. A partir de ese momento, la presencia de Kaguya ha sido un elemento básico en el barco. El Kaguya actual es muy carií, sin que nadie lo diga, están las chicas de Baillekun esperando a un lado. Es tan precioso. Detrás, Kaguya se acercó sonrojada. Como diosa de Mao, su físico no se volverá frágil solo porque esté embarazada. Y el bebé en el útero necesita mucho tiempo desde el embarazo hasta el crecimiento. Después de todo, Baillekun es el maestro ninja del mundo Kun, y sus descendientes no son tan fáciles de nacer, y estos Kaguya están listos. Pero incluso durante el embarazo, siempre estuvo al lado de Baillekun, y ocasionalmente Baillekun visitaba amablemente a su hijo. Estos problemas no son grandes. Kaguya en sí está cerca del nivel de Dios. Pero la concubina quiere comer agrio. Apoyada en el pecho de Baillekun, Kaguya habló de repente. 1. Ella mintió. En realidad, quiero comer comida picante. Esta cosa es un poco misteriosa, pero también un poco malvada. Pero en general no es exacto. Una chica malgada o algo así, es pura tontería. Bueno, iré a nuestros vecinos más tarde para pedir las especialidades de este mundo para que las comas. Baillekun sintió con cariño y luego sacó el walkie talkie a su lado. Anuncio. Capitán Madara, vicecapitán Asirama, listos para trabajar. La isla de las nueve serpientes está cerca, y si se acerca, el meteorito de Madara traerá el desastre a esa pequeña isla. Baillekun no se molestó en explicarle nada a la otra parte. Si esta distancia, junto con el estilo acuático de Senkutovirama, puede debilitar enormemente el tsunami cuando cae el meteorito. En este nivel, el oponente debería poder resistirlo. Entendido, Capitán Baillekun. Desde el walkie talkie, llegó la voz de Madara. El número principal de Baillekun es una gran exageración. Hay lugares especiales para que vivan Baillekun y las chicas. Estos guardias locales y capitanes de campos de trabajo no tienen derecho a venir y no se atreven a venir. Después de todo, nadie quería perturbar la vida de luna de miel del Capitán Baillekun. Por lo tanto, la comunicación diaria se realiza utilizando la red cubierta por la radio Chakra. En breve, el número principal de Baillekun, en el mundo de los piratas, es una existencia super estándar, una existencia aterradora que puede destruir un país con un cañón Chakra común. Si el poder está completamente cargado, después de agregar el poder destructivo de Tentails y Baillie, el cañón cargado destruirá todo el mundo con un solo disparo. No es broma en absoluto. Una pieza. De pie en la cubierta del acorazado, Baillie miró con calma el mar frente a él. El establecimiento de una base es para facilitar el acceso a la línea de tiempo y la información relacionada de este mundo. No está interesado en trabajar con Marine ni nada. Quien perturbe su luna de miel tendrá que morir. Pero, en la vida pasada, lo recordaba muy claramente. Siempre hay alguien que clama por competir con el poder del mundo ninja y el mundo pirata. Pero esto simplemente no tiene sentido. Los sistemas de los dos mundos son diferentes. La fruta del diablo no tiene nada que ver con la fruta del árbol de Dios. Para comparar realmente, solo se puede decir que el poder de combate de vanguardia del mundo ninja no es malo, y la columna vertebral del mundo pirata no es comparable a Okage en absoluto. La población determina el número de personas destacadas. El mundo ninja es tan grande que la genialidad es limitada. Esta comparación es injusta e innecesaria. Pero, para garantizar la seguridad del principal Baillie-kun para su equipo de guardia, antes de que viniera a este mundo, Baillie usó su propio poder invencible, combinado con Okage, el sistema de poder en el mundo pirata, para crear un nuevo equipo de investigación y medicina genética. Luego, se brindó un entrenamiento especial a los miembros de la ninja World Guard. No es exagerado decir que los que están bajo su mando son diferentes de los ninjas del libro original, y de ninguna manera son comparables con Pirates y Admiral. Es suficiente saber esto. Así que Baillie dijo que está aquí para viajar. Dado que Kalmbel Tofninesnake Island es el primero en aparecer, es bueno ser la primera parada. Tenga y Shinsei. En la fragata principal Baillie-kun, Madara Rinnegan brilla inquietantemente. El tercer curso azul Susanoo lo cubre. El tengú de tres cabezas y seis brazos comenzó a cerrarse. Este truco con el que está familiarizado. Originalmente, pensó que al venir aquí, su poder sería limitado. Pero en realidad no es así. Sin mencionarlo, incluso el poder destructivo de super especificación de Baillie no se vio afectado. Anuncio. Es el mundo, existe la energía natural. Así que la magia funciona igual de bien. Chakra, de su propia energía celular y poder espiritual, naturalmente no se verá afectado. Por supuesto. Cuando el meteorito cayó del cielo y atravesó las nubes, Ninesnake Island, no muy lejos, estaba completamente en silencio. La emperatriz abrió mucho la boca y apretó los puños confundida. ¿Lo que es? Meteorito. Esta no es la primera vez que este tipo de cosas aparecen en el mundo pirata. Se rumorea que Fujitora en marine puede usar la gravedad para invocar meteoritos con una sonrisa. Pero ella nunca ha visto un meteorito tan grande. ¿Quién diablos estaba en ese barco? No había tiempo para pensar en esto, y la emperatriz agitó su mano. Prepárense para el tsunami. Este momento, las mujeres de Ninesnake Island son completamente estúpidas. ¿Tsunami? Hermana, ¿sabe lo que es un calm belt? Cuando experimentaron un tsunami, cuatro, seis, y justo entonces, otro enorme meteorito atravesó las nubes y aterrizó con el primer meteorito. Pero, después de que el poder de Madara se elevó de nuevo, dos no es de ninguna manera el límite de Tengai Shinsei. Dado que se va a construir la primera base, el chasis debe ser lo suficientemente grande. Además del palacio de Bahiríe, también se debe construir la residencia de la guardia y del líder del campo de trabajo. Así que dos no es suficiente. Tararear. Se acerca otro enorme meteorito. No fue hasta que los tres meteoritos se precipitaron hacia el mar que Madara sonrió levemente y miró a Senju Tobirama a su lado. Capitán Adjunto, es su turno. Puedo decirles que, aunque el impacto de este nivel de meteorito no volcará la nave principal Bahíe Kun, todavía hay un ligero golpe. Tobirama, no querrás que el señor Bahíe, que acaba de recibir las buenas noticias, tenga náuseas matutinas debido a los bultos, ¿verdad? Adivina si el temblor es severo, vendrá el Capitán Bahíe y te golpeará. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás esperando? Second Generation estaba furioso e inmediatamente salió corriendo con su hermano, un Flying Thunder God. Su chakra es limitado, por lo que tiene que pedir prestado el chakra de su hermano. Nine Snack Island está desesperada. Desastre natural. Ven ahora. Cinturón tranquilo. No, ahora sería mejor llamarlo Gallebelt. Los reyes del mar huyeron. Corrieron todo el camino hasta Calembelt, y aún así no escaparon de este desastre. Y en el número principal Bahíe Kun, Kaguya se apoyó en el hombro del hombre, sus hermosos ojos moviéndose ligeramente. A veces piensa que si pudiera usar ninjutsu hace mil años para beneficiar al mundo ninja, las cosas serían diferentes. Pero si ella realmente hizo eso, ¿seguirás conociendo a Bahíe? Nadie sabe la respuesta. El destino destinado ha unido a los dos. Reclamación de tierras. Obviamente, esto no es difícil para Shinobi. Cuando el enorme meteorito fue controlado por el estilo acuático de la segunda generación, todo el mar quedó atrapado firmemente. Empezó desesperadamente a estabilizar el mar. No hay. Sin embargo, no tiene nada que ver con la pequeña isla azulado que sufrió un desastre involuntario, pero el barco principal de Bahíe Kun no debe ser golpeado por esta enorme corriente. Hay una existencia muy preciosa en él. ¿Quién hubiera pensado que la madre de ninjas que no había estado con Bahíe durante mucho tiempo sería la primera en concebir un bebé? Tengo que pedirle a mi nieta que trabaje más duro. Los tres concienzudos gigantes de la reforma laboral trabajaron rápido. Y lejos. La emperatriz Hancock, que sostenía el telescopio en la mano, estaba completamente estupefacta. ¿Qué acaba de ver? Una luz azul similar a una armadura apareció de repente en un hombre, y luego invocó tres enormes meteoritos. Esto no es lo más exagerado. Cuando los meteoritos golpean el mar uno tras otro, otras dos personas pisaron a Minato y corrieron hacia él. Uno de ellos puede incluso controlar el agua del mar, e incluso estabilizar el enorme nivel del mar abruptamente. Naturalmente, no sabía que Second Generation tomó prestado chakra de First Generation. La forma de conectarse con chakra, solo necesitan contactarse entre sí, es la forma en que el mundo ninja conocería hace miles de años. Los dos hermanos, naturalmente, no tenían ningún rechazo. Así que este truco funciona bien. Es demasiado exagerado, ¿es esto algo que un humano puede hacer? Junto a él, el segundo niño tragó saliva estupefacto. Admitió que tenía un gran interés en el hombre de cabello blanco, pero más que eso, era miedo. Y el cuerpo de la Emperatriz Hancock también tembló. Se la conoce como la Emperatriz, y su apariencia y su orgullo desdeñan cualquier cosa. Pero estos son todos sus disfraces. Al disfrazarse de un hombre fuerte, puede ocultar su debilidad. Justo. Era como un desastre natural, y la gente podía resolverlo por completo con un solo golpe. ¿Cuándo apareció tal monstruo en el mar? Y ese monstruo, no hay uno solo. ¿Es este el grupo pirata recién formado? ¿Por qué tiene tanta fuerza, pero nunca sabe? Como los siete señores de la guerra del mar, está bien informada. Anuncio. Pero este acorazado invencible apareció sin previo aviso. Ella puede estar segura. A partir de hoy, este mar no estará en calma. Sosteniendo el telescopio, Hancock movió su objetivo temblando y miró hacia la cubierta del invencible acorazado. Finalmente, vio a un hombre rodeado por un grupo de mujeres. Pero solo mirándolo, estaba completamente atónita. Excepto por la apariencia sobresaliente en ese vistazo. Este no era el objetivo de que ella se quedara quieta, pero el hombre pareció darse cuenta de que se estaba mirando el uno al otro por primera vez, e incluso le sonrió. Sido descubierto. Sí. Para poder dominar a una persona tan fuerte para convertirse en un subordinado, su fuerza es naturalmente más fuerte que esas pocas personas. Manipular agua de mar. ¿Invocar meteorito? No. Cuando el mar se estabilizó gradualmente, otro hombre de cabello negro con cabello tipo chal estaba haciendo algo con las manos juntas. Solo por un momento. Innumerables árboles aparecieron en la nueva isla originalmente desnuda. En realidad está creando cosas de la nada. Si quieres construir el palacio lo más rápido posible, ese estilo de madera es la primera opción. Para tener un buen desempeño, Asirama comenzó a enriquecer sus tipos de construcción cuando estaba en la brigada Laogai. Hay que decir que Asirama tiene bastante talento para este tipo de cosas. Cuando apareció el edificio de estilo chino puro, los ojos de la emperatriz se iluminaron de repente. Esto es similar a los edificios en Ninesnake Island. Pero la diferencia es que el palacio construido por Asirama según el concepto de Bahie tiene un lujo e inviolabilidad comedidos. Estos son dos estilos similares, pero están completamente más allá de Ninesnake Island. Sin embargo, los cambios en esta isla apenas han comenzado. Con la madera, el siguiente paso es completar las instalaciones de toda la isla. El hermano del guardia, Satoshi, tomó la iniciativa y le dijo algo a Orochimaru junto a él. Orochimaru asintió claramente y usó directamente la reencarnación del mundo impuro para convocar al cuarto casecaje Luosa. Ciertamente, esto no es rosa real. La verdadera rosa ha sido sellada con la máscara de Shinigami por el fragante fósforo y está siendo torturada. Y este Luosa es el resultado de una imitación basada en las propias células de Luosa. Después de todo, todo lo que quiere es la habilidad de Luosa. Pej, Polvo de Oro Cuando comenzaron a acumularse innumerables polvos de oro, una montaña dorada se elevó a una velocidad extraña. Luego, Itachi, Sasuke y Naruto comienzan a filtrar con polvo de oro, que después de todo contiene arena, y necesitan clasificar el oro a fondo para crear tierras y paredes lujosas. Ninja World, ¿Cómo puede ser tan ordinario el palacio de Lord Kun? Incluso en la luna, el palacio de cristal de Baie es extremadamente único. En este punto, Erso está bastante atento. Manjeki Sharingan está encendido. La luz púrpura comenzó a brillar. Huesos, venas, armaduras. Anuncio. Cuando apareció el Tengu gigante, Susanoo de cuerpo completo mostró su gran impacto por primera vez en el mundo de los piratas. Pero, ¿Crees que va a pelear? No. Después de abrir todo el cuerpo, Sasuke saludó directamente a Uchiha Madara, el líder del equipo de movimiento de ladrillos de allí, para que viniera a trabajar. Su misión es usar Susanoo para cambiar el terreno y crear un cuartel general único de la Guardia Mundial Ninja. Isla de las Nueve Serpientes. La emperatriz Ancock en la orilla se quedó en silencio. En esta situación, el impacto en ella, sus dos hermanas menores e incluso las guerreras de toda la isla de las Nueve Serpientes fue escandaloso. La buena noticia es, que el tsunami esperado no sucedió. La tercera hermana parecía querer romper el ambiente tenso, y salió con una frase humorística. Creo que deberíamos pensar en cómo ser amigables con estos vecinos. Dijo la segunda hermana temblando. ¿Calmbelt prohíbe que los forasteros se acerquen? ¿Los hombres tienen prohibido aparecer alrededor de Ninesnake Island? Deja de bromear. Solo imagínese, si esos de ellos solo lanzan ese tipo de ataque extraño en Ninesnake Island, ¿puede Ancock resistirlo? ¿Podrán luchar los guerreros de Ninesnake Island? La respuesta es obvia. Si la otra parte quería hacer eso, Ninesnake Island ahora ha sido arrasada. Seven Warlords of Desea parecía una broma uno frente al otro. Otros no saben, de todos modos, ella Ancock es una broma frente a ese hombre. Noble. ¿Orgullosamente? ¿Sabes qué tipo de estado de ánimo tenía la emperatriz cuando vio a Kaguya hace un momento? La mirada casual en los ojos de la otra parte, y la elegancia involuntaria que destrozó profundamente el orgullo de Ancock. Broma. La diosa de Mao no es una decoración. Lo brutal y poderosa que era Kaguya hace mil años, no es comparable con esta emperatriz, que es fuerte por fuera y por dentro. ¿Quiénes son? Ancock parecía confundido. Gente que nunca ha oído hablar de él. ¿Están afiliados a Marine? ¿O dragones celestiales? ¿O un pirata? Pero no vio la bandera pirata. En ese bote, solo había palabras que no podía entender, y un patrón de dragón dorado muy deslumbrante. ¿Qué representa eso? Ancock no entendió nada. Solo podía observar la pequeña isla de allí, que se estaba expandiendo rápidamente a una velocidad extraña y se completó rápidamente. Y el siguiente momento. El hombre que se parecía al capitán disparó. Con un movimiento de su mano, un puente de arco iris conectó directamente el invencible acorazado y la isla. El Rainbow Bridge es hermoso, aparentemente virtual, pero tiene una presencia física. Entonces el hombre se dio la vuelta y dijo algo, y las mujeres a su alrededor asintieron y lo siguieron. Muchas mujeres. Este momento. Ancock Road volvió a quedar en silencio. Aunque en el mundo pirata, la familia real puede tener tres esposas y cuatro concubinas. Anuncio. Pero hay demasiadas mujeres detrás de ese hombre. ¿Diez? No, son más de veinte, ¿verdad? Y cada uno es extremadamente hermoso. Esto ejerce mucha presión sobre Ancock, conocida como la primera belleza. Finalmente. El hombre llevó a su mujer a la isla. 070 pero le sucedió algo aún más impactante. Después de que los hombres se fueran, el invencible acorazado zumbaba. Después de unos segundos, voló hacia el cielo y cambió su forma. Con el cambio de textura mecánica y energía central de Tenthiles Chakra, un árbol imponente ha echado raíces en la isla. Luego, el resto del invencible acorazado se convirtió en una fortaleza aérea. Un cañón asombroso con un gran calibre estaba dirigido a Ninesnake Island. ¿Vas a atacar? La belleza de Ancock se desvaneció. Las guerreras de la isla de las nueve serpientes estaban confundidas acerca de qué hacer. Pero solo el bozal les hizo no tener idea de la resistencia. Hermano Com, no es de buena educación señalar con el bozal a los demás. En la cuenta principal de Baiye-kun, Itachi le recordó sinceramente al hermano Com. Oh, no presté atención, no tenía la intención de comer Sea Kings esta noche, estaba pensando en tomar un trago. El hermano Com quedó atónito y rápidamente movió el cañón. No cause problemas, hermano Com, no experimentó antes con un cañón normal en la tierra del agua. Si lo deja aquí por un tiempo, la segunda generación volverá a maldecir. Itachi dijo impotente, Sea Kings o algo así, he enviado a Sasuke a atraparlos. Alcanzar, el Susanoo Púrpura de cuerpo completo en la distancia sostiene un arco y una flecha y se prepara para cargar. Está bien, te lo dejo aquí. Iré a la base para echar un vistazo. El hermano Com asintió y se volvió para irse. E Itachi suspiró con emoción. El hermano Com no es demasiado joven. Pero hablando de su cambio, su lealtad al Capitán Bahía se hizo más fuerte. Esa gente es admirable. Uh, pensé que nos iban a matar de un tiro. Isla de las Nueve Serpientes. La tercera hermana respiró hondo. Luego miró a su hermana mayor temblando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Te gustaría ir a saludar a los vecinos? Hancock se congeló un poco, sus ojos llenos de confusión. Sí, como vecino, debería ser razonable saludar, no. Además, tiene que mostrar un estado de ánimo amistoso sin importar qué, de lo contrario, realmente no puede soportar el tiro. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.